... Buenas tardes, señoras y señores, desde la sede central de la sección femenina. ¿Qué dice de sección femenina? Muy buenas tardes. ¿Iban así, la de la sección femenina, sí o no? ¿Sí? Así iban. Ah, pues no sé. Y decían, queridos serpatos. Eso es lo típico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, a ver, por favor, hoy vamos a portarnos muy bien con el público. Porque han dicho que, a ver, que están bastante molestos por cómo nos metemos con el público. ¿Qué dices? Y han dicho que si, por favor, podemos limitarnos a saludar... No me lo creo. Y así hablar con ellos y tal, pero desde, vamos, una consideración y un respeto, respeto, ha habido una rebelión en el autocar. Una señora armada con un bote de laca se ha hecho fuerte y ha dicho, conmigo que levanten la mano las que van a permitir que se metan. Y un momento público, ¿estoy mintiendo? Yo no me he enterado de nada. Yo sí, porque me entero de lo que no debía. Esa señora, no la van a saber ustedes cuál es, yo sí sé quién es. Sé en qué fila está y qué ropa de flores lleva puesta. Arriate, bienvenido. Arriate que viene desde Mala, como saben, y que también han venido, Juan, cargados con productos para entregar al banco de alimentos, productos no perecederos. Desde aquí ya, mil gracias. Y también de higiene, también de higiene, y también recuerden infantiles, se necesitan. Y luego está esa parte que estoy deseando que acabe el programa, no porque tenga prisa en alejarme de mi responsabilidad, sino porque me han dicho que esas galletas llevan boniato. Ahí está, ahí esos bizcochos y aquel que lleva almendras. Y hay uno ahí con trocitos de piña y al fondo, muy bien, muy bien. Y por si acaso se forma el nudo malo ese en la garganta, ahí está, ahí está. Vinita del bueno. Le ha costado un reglazo en la mano a Paloma, ya estaba enganchada al corcho, ando de bocado, digo, espérate, espérate a la public. Bueno, lo que les decía, que han venido unas personas de Arriate, bienvenidas. Qué frío tú, oye. Hombre, no tengo lloridades. No, a ver, a ver, porque quedan tan solo, ¿cuánto quedan? Nah, dos días. Ahí está la caja fuerte. Lo está cogiendo Paloma, que ya ha prendido. A ver. Muero por abrir, saber lo que tiene esa caja fuerte. Pero tampoco, a ver si va a ser luego na y menos. ¿Qué na y menos? Pues seguro que tiene algo importante. Para nosotros sí lo es. Veremos si conseguimos que para el público lo sea así. Bueno, solo les recuerdo que hay gente que merece un premio y tiene relación con esa caja fuerte. Ese premio tiene relación con esa caja fuerte. Hasta ahí puedo leer. No puedo leer. Ya el público huye de aquí. Qué maravilla, qué maravilla. Una vez más, ahí está. Yo creo que esto ya merece un poco de rodillas, Juan Inerio. Ahí está. Mil gracias. Ahí está. 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 Que yo le digo ahora sí porque me ha regañado Maribel y me ha dicho a ver si te enteras cómo se quita el muñeco. Con cariño. Pues ya venga. Con cariño. Pero queremos mucho. Bueno, también ayer. De verdad. Un líder algo espectacular. A mucha distancia del resto de cadenas. Una vez más. Sayonala. Mil gracias. Gracias. Voy a mamar a hacer un bailecito, Juan. ¿Eh? Sí. Pero está la gente esperando. Es que, de verdad. Por lo tanto, se parten de risa. Exactamente. El ejercicio es saludable. Vamos a ver a continuación. Con precaución. Con precaución. Porque lo que este tío hace... Joder. De verdad, es alucinante. ¿Con qué? Esta frase, 78 años. Se llama Robert. 68 años. Ahí. Atentos, por favor, porque da miedo. Esto de, es que ya tengo una edad, no puedo hacer determinadas cosas, esto ya no vale. No vale. Bueno, yo lo dije el otro día, pero fue por lo de... Pues mira, ahora lo podemos comprobar. ¿Van a ver ustedes a continuación este señor? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Que tiene un cuerpo. Yo al principio creí que era yo en el parque, pero... Fíjense. Porque sin peluquín me quedo así, más o menos. Y tú ríete, pero... Mira, 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 mira. ¿Qué está? Fíjate, por favor. Mira, iba a decir, parece el parque de arriate, pero me callo, no digo nada. Para que no se moleste nadie ahí. Mira, alucinante como hace este señor. Esto se llama la bandera. Fíjate, fíjate cómo está el tío. Horizontal. Esto es que no hay forma. Miren qué abdominales. Que tiene 68 años. Que tiene más años que el columpio, el tío. Pues fíjate, fíjate, Juan. Fíjate, fíjate. Y dale. Y una, y dos. Y venga. Madre mía. Ahí. Se llama Robert, ¿eh? Y lleva nueve años practicando deporte. Porque ahora a continuación vamos a verle, hace algunos años, pues antes de empezar a hacer deporte, como el hombre estaba un poquito regordete, pero él dijo que yo me voy a dejar llevar. No, podemos ver cómo estaba antes. Mira cómo era él antes. Era como cualquiera de nosotros. Un sillón y la mano metía en el bolsillo. Ahí. Eso somos nosotros cualquier día, a cualquier hora en nuestra casa. Ahí está. Miren. Ese también soy yo, con la cabeza dando la lámpara, ¿lo ven? Fíjense, la tripilla, ¿eh? Bueno, no estaba muy grueso, no estaba muy gruesa, pero es que como está ahora... Está seco absolutamente. Es que ese hombre es todo fibra. Madre mía, por Dios. Fíjate, a mí me maravilla, porque es muy difícil hacer eso. No, no, a ti y a mí, vamos. Que es que no sé cómo ha podido hacer exactamente lo que hago yo muchas veces. Sí. ¿Cuándo lo vas a hacer aquí? Mira, mira, mira qué cuerpo tiene el tío. Me da una envidia. Estoy deseando llegar a los 68 para ponerme así, también te lo digo. Pues ponte ya. No, pues yo... Tiene más mérito entonces. Claro, claro. ¿Qué qué? Bueno, que vamos a ver, porque después de ver a este señor haciendo deporte, creo que nuestra obligación es presentar a nuestros invitados de esta tarde. Por supuesto, y además es todo un placer. Igual que hemos visto, no hay edad para empezar a hacer deporte, menos para encontrar compañía y para ser feliz. Loli, buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, a sus 68 años vino para encontrar el amor de un hombre que, por cierto, nunca había conocido. No. Nunca había tenido. Es verdad. 40 años sola. Ahí va. Después de su paso por el programa, está hablando con Manuel, un hombre con el que dice que ha descubierto lo que es sentir mariposillas en el estómago. Ahí está. Los nervios. Ya, palomos y todo. Palomos y todo. Más que mariposas. Y sobre todo, las expectativas que despiertan en ella conocer a un hombre muy cariñoso y con el que está muy ilusionada. Y yo lo he visto, y yo lo he visto y te va a gustar. ¿Y qué haces, Juan y medio? Pues porque la invitada que vas a presentar ahora después dice que como me gustan los caballos, me ha traído este puñado de caballos. No me lo puedo creer. ¿Cómo? No, créetelo. Mira, ¿tú lo has creído eso? Mira. Ahí está, mira. Con todo tipo de pelos. No es cuadrica, es más. Porque son más de cuatro. Así que aquí está. Qué mono, de todos los colores. Es una siga, para que tú lo sepas. Cuando son seis, se llama siga. Siga. Siga, por favor. Sigo. Muy bueno, Juan y medio. No, pero es que me gusta. Bueno, pues yo sigo y presento al caballero Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes. A sus 68 años dice que está aquí porque no sabe estar solo. Que vive en compañía desde que tiene 13 años. Y ahora se ve desanimado. Se le ha quitado el apetito. Le cuesta dormir. Vamos, que no se halla. Le da miedo la soledad, literalmente. De hecho, dice que se ha visto obligado a irse a vivir con su hijo. Con mis hijos, sí. Bueno, pero cuentas con el apoyo de ellos para estar hoy aquí. Por supuesto. Y encontrar esa compañía que tú necesitas. Sí. Que tengas mucha suerte. Es de las personas que más veces nos ha dicho que está desesperado. Que se vuelve loco solo. Que él no sirve para estar solo. Que está acompañado desde los 13 años. Así es. Y antes con su familia. Y él eso no lo aguanta. No lo soporta. No sabe estar, no sabe estar. A ver si hay suerte hoy. Bueno, Lucía. Gracias. Me ha traído este regalo tan gracioso a Juan y medio. Lucía, que me ha traído ahí. Ahí está. La ganadería. Mira la ganadería que ha puesto ahí. Ahí está. ¿Le vas a poner el hierro también o qué? No, todavía no. Bueno, Lucía dice que a sus 81 años se ve solísima. Y que no sabe estar así. Ya no puedes aguantar ni un día más. ¿Eh, Lucía? No quería venir. Ha aguantado mucho, pero le ha dado mucho, le ha comido el coco, su hermano. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de un hombre que vino y dijo aquello de, yo comía papas con huevos? Huevos con papas. Madre mía. Y come galletas de zanahoria. De batata, de batata. ¿Y mi agua? No, 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 no. Bueno, pues, Lucía, ¿por qué me ha traído estos caballos? Porque como a usted le gusta tanto... ¿Y porque vienes de dónde? ¿De Sierra de Lleguas? ¿De Sierra de Lleguas? Pues me tendrá que traer los caballos. ¿De qué sitio mejor? Claro. Bueno, Málaga también. Lucía, ¿qué edad tienes? Vamos a recordarlo. 81. 81. ¿Qué tiempo llevas viuda? 17 años. ¿Hijos? Cuatro. ¿Nietos ya? 16. ¿Vinietos? 10 nietos y 6 bisnietos. ¿Quién te iba a decir esto, eh? Sí. ¿Tú pensabas cuando eras niña que ibas a llegar a bisabuela? No. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se lleva eso de ser bisabuela? Porque a mí ya no... A mí o me lo explicas tú o yo ya no lo voy a... Pues maravilloso. ¿Sí? Muy bonito. Qué maravilla. Bueno. Ella dice que se ve sola, no. Solísima. Se encuentra harta de esta situación. Pensaba quedarse viuda toda la vida. Sí, señor. Pero lo ha intentado durante 17 años. ¿Por qué en esos 17 años no has hecho nada? Porque no quería nada más que mi marido siempre. Yo siempre lo he entendido que yo era ese que quería. ¿Tú no querías poner a nadie en el lugar de tu marido? No, señor. No. Dice que el hombre que a ella se le fue valía millones y decía, ¿a quién voy a poner yo que valga como este hombre? Sí, sí. No pongo a ninguno. No. Pero ahora ya no puede más. No. Ha visto el programa, has visto que aquí la gente y más cosas que vamos a contar, y has decidido venir. Sí. Pero me he enterado, igual que me he enterado de lo de Arriate, me he enterado que esta señora, para venir al programa, has soñado. Sí, señor. Y has soñado con tu marido. Marido, sí, señor. Y hay algo que me ha parecido, no sé qué les va a parecer a ustedes, pero a mí me ha impresionado muchísimo. Ella sueña con su marido y yo pienso, no sé ustedes, en casa. O sea, cuando uno sueña con una persona difunta que viene en un momento importante de tu vida que has tomado esa decisión, tú piensas que viene, por ejemplo, se sienta en el borde de tu cama y te dice, Lucía, no te quedes sola, ve al programa, yo lo apruebo. ¿No? ¿No les parece que sería? Pero ella, ¿sabe usted de lo que ha soñado? Ha soñado que venía su marido y le decía, ahí en el altillo, ¿qué te ha dicho? Lucía, ¿cómo hablando con usted? Lucía, digo, ¿qué pasa, Donzo? Dice, su barrida y donde está el ropero, en el último, donde se mete la... Ahí hay un dinero que tienes que pagarle al hombre de los quesos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero esto es genial. O sea, el difunto viene y el difunto que venía a dar un recaudo de que no te preocupes que te apoyo, dice, por cierto, en el altillo hay un dinero para hombre de los quesos. ¡Págale, págale! Se le cae, ¿eh? Es verdad. Ha venido del otro mundo a decirte que los quesos se le habían dejado de ver. A mí me maravilla, pero ¿con qué naturalidad vienen los difuntos? Pero es palabra de Noé. Él viene y te recuerda que los quesos están sin pagar, Lucía. Que yo tenía una trampa en la señora de los quesos. Y córreme por el dinero que hay hasta para tus hijos comprar la leche. En aquel tiempo, cuando eran chiquitos, mi marido le compraba la leche. O sea, que tu marido a lo mejor lleva la leche. Y usted no sabe el carterón que hay allí, de duro y peseta. Palabra de Noé. ¿Tú no sabías que estaba la cartera allí? ¡Yo lo voy a saber! O sea, que se ha aparecido un sueño. Sí, señor. Tú llevas viuda 17 años, los quesos, ¿dónde estarán ya? No, el de los quesos está ahí todavía. Y viene tu marido a decirte... Que le pague. Y a la de los quesos, ¿qué le has dicho? A la de los quesos no hay otra vía, porque es tanto el dinero que llevo ahí que no es la cuenta que viene en el café que está allí también. Hay un papelito con el total. Y es allí para comprar tres o cuatro veces queso. De duro y peseta y diez pesetas. Se le están tomando a broma esto, que es que ella no sabía que la cartera estaba allí, que se lo ha dicho a él en sueños. En el sueño. Y ella ha ido a tiro hecho, ha registrado y ha encontrado la cartera que le ha dicho el difunto en sueños. Sí, señor. ¿Qué ha esperado? 17 años para decirle lo de los quesos. Muriéndose me dijo queso, Juan José. Pues yo no lo entendí. ¿Que muriéndose dijo queso? Queso. Digo, tú me tenés ganado de queso. Usted se quiere que sea un pepado para comprar queso me expreso. Y yo te decía, Dios mío, en lo harto de ellos llorando, ¿qué me dice? Y lo que quería decirte es que están sin pagar los quesos. Eso mismo. Yo te voy a decir una cosa, Lucía, no te lo tomes a mal, pero yo si me estoy muriendo lo último que me acuerdo es de los quesos. A menos que sea una indigestión, ¿sí o no? Que digo, a madre que parió al queso. Y si es eso, todavía, pero... Bueno, pues en esa conversación también te ha dado permiso para venir. Sí, señor. Te ha dicho, paga los quesos y vete a Juan y Medio. Y si vete a Juan y Medio, que ya es hora que no estés más tiempo sola. Que ya está bien. Lucía, ya está bien. Qué maravilla. Qué maravilla de sueños. Esto, si alguien sabe interpretar los sueños, por favor, que nos llame. Y cuando yo desperté... Es un queso que viene del pasado. Pero manchego de bueno. Manchego de bueno. Hombre, si después de 17 años es un queso de... No, no, no. De esto es de pura oveja. Buenísimo. Buenísimo. En fin, hermana de Pepe tenías que ser. En fin. En el pueblo no tienes familia. ¿Dónde está tu familia? Mis familias están en Fuentepied y en los Milladeros. Y mis hijos están todos en Palma de Mallorca. Están todos trabajando. Tres hembres y un macho. ¿Y no vas por allí por la humedad? Por la humedad, que las rodillas tienen una... ¿Te afecta? Astrosis. Y hay mucha humedad y eso no me va bien. Pero bueno, no le va bien, ahora les contaremos. Que es que llega y se tiene que estar acostada. Que es que te duele muchísimo. Y aquí estoy perfectamente. En la península. Y allí en Palma, pues estaba otro tiempo acostada. Como vengan, vengan, me deciden, vengan gestiones. Y allí no puedo ir. Y ahora, en la línea de lo que estamos hablando, otra situación propia de ella y de su familia. Siempre hay fenómenos paranormales alrededor suyo. Porque ella estaba en una habitación y llaman a la puerta. Tú estabas sentada pelando, ¿qué? Patatas. Patatas. Llaman a la puerta. Y yo con la cadena, ya, a ver si lo coloco, con la cadena. Bien. Llaman a la puerta, digo, ya voy, ya voy. Y al decir ya voy, bum, caí todo lo largo que era la cocina. Me caí. Te caes al suelo. Solita allí, mira ahí. Y ahora me dice el chico que era un hijo de un... ¿El hijo de un vecino? De un vecino. Ay, Lucía, que te he escuchado de caerte, por favor. Háblame. Digo, que te hable, espérate que yo me levanté, no te hablaré. No podía hablar. Ay, Lucía, por favor. Pero no tienen lo de la teleasistencia. Sí, pero se me olvidó que le diga, Juan. Palabra del Señor. Se me olvidó que nunca me se olvida que le se me olvidó. Siempre se cae la gente cuando no tiene a mano la teleasistencia. Yo tengo eso siempre y hago así. Sí, ya en que no hablo allí, pero de momento sabes que hay peligro. Pero a qué le se me olvidó. ¿Te caes y cuánto tiempo tardaste en levantarte? Una horita entera. ¿Una hora? Sí, señor. ¿Qué hiciste? ¿Girarte sobre ti misma? Estaba así, de lado, caída para allá. Y ahora puse con la mano así y me pude poner asentada. Así ya, asentada. En la silla ya había caído para allá. Estaba en el tuelo. ¿Y el muchacho en la puerta? El muchacho en la puerta llorando, se tenía que llorar. Ay, Lucía, por favor, levántate. Digo, espérate, hijo, ese puedo. Y le voy a decir exactamente como lo dice, ¿eh? Exactamente del diablo con la barra de Dios. Me incorporo así. Y ahora con esta mano así. Y yo pensaba que me había partido la muñeca del tirón que dio tan fuerte. Pero hago así. Puse una pierna así. ¿La metiste debajo? Adentro, adentro. Y luego puse la otra así. Y tengo un mueble. La cocina es muy grande. Y cogí. Y hace así. Y voy a decir esto con vacío, ¿eh? Una, dos y tres. Pues yo estoy en inglés. Así. Palabra de ese niño. Me acordé de cuando niña, que eso lo cantábamos. Y yo estaba así, hace a mitad. Y ya estaba con las rodillas dentro. Y las manos se cogían ya que me iba a traer muebles. Pero estaban más fuertes que yo. Y digo, San Bartolomé. Una, dos y tres. Voy a ir a este inglés. Y me levanté. Y hasta ahora yo aquí levanté. ¿Y sabes por qué traigo esto? Por miedo que me vaya acá otra vez. Pero eso yo no lo necesito para nada. ¿Por qué? Ahora, para el hijo de que sepa al que le va a hablar. Que tengo astroces, ¿eh? Que no me voy a engañar. Que le digo que tengo astroces y gorda. Yo me levanto, yo me defiendo. Yo hago de comer, yo lo hago todo. Pero no me fío. ¿Prefieres llevar una muletita o el andador? El andador va más segura. Porque voy a los mandados y los cuelgo así y vamos todo para adelante. ¿Se me entiende? ¿Pero tú por tu casa vas con andador? No, 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 no. Eso no lo necesito yo para nada. Nada más cuando salgo a la calle. Por seguridad. Yo hago la comida. Yo cargo la lavadora. Yo no me atrevo a atenderlo para allá y me detrás de los trapos. ¿Se me entiende? Sí. Yo hago todo. La comida, que soy especial porque me gusta la cocina, va a reventar. Y hay que darle mimo a la cocina. Y si no, no te va a salir la comida nunca buena. La que no le guste la cocina no va a ser nunca cocinera. Tiene que gustarte y darle mimo a la comida. Y te sale perfecta. Bueno, que sepan ustedes que no se quiere caer en la calle, por eso lleva el andador. Sí, señor. Porque ya se te caes en la calle y la gente te ve diciendo uno, dos, tres, pollito inglés, para ponerte lo que tiene. Es que te llevan, pero no te traen. Un, dos, tres, pollito inglés. Que te llevan, pero ya no te traen. No, pero es que le salió. Le salió uno, dos, tres, pum. Sí, señor. Bueno, el caso es que le recuerdo que desde que ella se cayó hay un niño esperando en la puerta. Con nueve años. Con nueve años. Y yo, mire usted, señor, con el medio. ¿Qué? Que yo sufría más del chiquito que había allí con nueve años llorando en la puerta del porrazo que yo me había caído. Bueno, creo que... Porque eso era un dolor de la manera que lloraba. Ay, Lucía. Porque su padre se ha criado en mi casa con un hijo mío que tiene cuarenta y cuatro años y él tiene cuarenta y seis. Y eran uñas y carne. Mi casa comido, mi casa vestido, mi casa... Porque era sin padre, sin madre, que estaba chico. O sea, que el niño es como de tu familia. Como si fuera algo mío. Bueno. Y ese niño lloraba que se puso malito tres días. Pues, si hay algo que terminó de convencer a esta mujer ha sido la vivencia que su hermano Pepe tuvo gracias al programa. Porque conoció aquí una mujer, ese hombre por el que han pasado una serie de años y todos los miércoles viene a verte. Todo, todo. Cinco años lleva comiendo en mi casa. Pero una cosa. Tú dices que se ha ido llorando de la casa alguna vez, Pepe. Sí, señor. ¿Por qué se va llorando? Porque me vemos sola y a él le da mucha pena porque nosotros nos llevamos la familia muy bien, gracias a Dios. Mis hermanos son perfectos. Mi familia es perfecta. Pero no te ha dicho... Me dejando lo presente de todo el mundo. Uy, no, arriate, no digas nada de arriate. Sí. Se ve buena una persona. Madre mía. No, no, Juan, no. Bueno, yo te digo, yo hay una... Seu te bueno que se ve buena persona. Yo no digo nada. Tú lo que tú digas. Yo soy vieja y ya comprendo a las personas mal y buenas. Bueno. Y malas no hay ninguna ahí. El caso es que desde que llamó, esta mujer no come. Ha perdido 15 kilos. ¿Solo? ¿Le parece poco? Joder. Porque le da... Minutes. Te da miedo acabar mal con el hombre con el que hables. Bueno. Esta señora tiene un hermano al que nosotros queremos mucho y vamos a saludar. Pepe. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué has visto, hijo? ¿Cómo estás? Es mi hermano. Bien. Aquí nos has colocado a tu hermana, ¿no? ¿A dónde estás? Y otra vez te voy a partir un... El juego te voy a partir el abrazo. Te voy a partir un abrazo. Sí, me lo creo, me lo creo. Me lo creo. A ver, Pepe. Tú que conoces tanta gente. ¿No has conocido un buen hombre para tu hermana? Yo se la he dicho 80.000 veces. Digo, ándame a Juan y Melio. Y no me estés solita. Ándame. Que la soledad es muy mala, hija. Busca tu nombre. Busca tu nombre. Que hay mucho. Pero ella no quería. Ella no quería. Y, ay, como el mío no hay ninguno. Digo, anda ya, joño. Júscate otro. Hay que vivir cuatro días. Hay que vivir cuatro días. Y ándame a Juan y Melio, hija. Ándame, ándame. Corazón, ándame. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Busca tu nombre. Y no estés sola. Que la soledad es muy mala. ¿A ti no te gusta que estés sola, que no? No. Quiero que estés acompañada. No estás tranquilo. No, no estoy tranquilo, no. Cuando tengo a un hombre a su lado, entonces, bueno, yo estoy bien. Contento. Te juro a mi hermana, mi alma. ¿Tú vas a tratar bien a tu cuñado? Yo sí. Bueno. Yo sí, a todos. Bueno. Y a sus hijos. Bueno, son mis hijos, mis hermanos buenos hijos. Bueno. Pues, Pepe, que me alegro mucho de hablar contigo. Y yo también, hijo. Que te mando un abrazo y te voy a ver muy pronto, ya lo verás. Vale, y yo, tu hijo. Venga, un abrazo. Te maldéguos, va. Te maldéguos. Te maldéguos. Bueno. Esta señora nació en Sierra de Lleguas, Málaga, sexta de diez hermanos. Dos murieron. Y ella fue durante mucho tiempo la única hembra, criada en familia, humilde y numerosa, cuyo padre, ella dice que era un santo bajado del cielo. Así es. ¿En qué trabajaba? Pues, en todo lo del campo. Y ya, por última, cuando ya mis hermanos eran más mayores, era canterero de las canteras. Sacaba piedras e hicieron el pueblecillo con tantas piedras que sacaban. Y tu madre, dices, una mujer estupenda de bandera que trabajaba hasta la extenuación, que no se acostaba si no estaba limpio. Yo, la ropa de noche, porque había poquita ropa, y hasta que no la dejaba limpita para ir al colegio, no se acostaba. Todo el denadito. Y alguna vez se la amanecía al día con la ropita, con candela, secándola. ¿Dormían ocho juntos? Sí, señor. Bueno, yo estaba aparte, en otra cama. ¿Poco colegio? Casi nada. Y desde niña, tú entras cuidando a un chiquillo. Tan pequeña eres que ¿qué te pasa con el chiquillo? Que me se cayó y los calabré. Yo podría comentar algo del público de Arriate, que se han reído. Yo no digo nada. No vaya a ser que la de la laca se tire para acá y no... Es que era tan pequeña que yo no podía con aquel niño tan gordo. Y cuando el pacate me se cayó... Dice que la culpa no era de ella, que el niño estaba muy gordo. Y que cuando le dieron al chiquillo, el chiquillo pegó un chiquillazo abajo y se le salió un pepino como un huevo o una gallina. ¿Sí o no? Hábele que yo lloraba con el niño. Ya no podía cogerlo. El niño era lo que había detrás del chichón. El niño era un niñazo. No, que pegó un niñazo. Total. Fue una niña feliz. Ha trabajado, pero dice que sus amigas, ustedes pueden comprender por qué, ya se reía la gente con ella. Desde muy chiquilla. Se ha sentido querida por su entorno. Y fíjense, ya era ella reivindicativa y luchadora. Porque estaba en el algodón y se entera que segando se paga más. Pero eso no era un trabajo de mujeres. Pues yo lo cogí, por dos pesetas más. Era muy duro, ¿eh? Sí, señor. Y te pones a segar, dime la verdad. No. ¿Te quedabas muy atrás? Un momento, primero era sacando el algodón. Sí, pero después de sacar el algodón te ofrecieron dos pesetas. Y después llegamos y dice, la que quiera segar, le damos dos pesetas más. Y dice yo, sí. Y yo no me he cogido lajo nunca porque era de mi padre, sí, pero yo era muy joven y yo no sabía yo segar. Para ganar dos pesetas más. Bien, te pones a segar. Sí. Para que una mujer vaya a la par de un hombre segando. Es la marinera. Es muy, muy difícil, es muy duro. Y tú te picaste. Vaya, el ca... Corrido el tajo. Y digo, cuando echamos un cigarro, estaba ya el señor, digo... Bardomero, con su permiso, ¿puedo hablarle un poquito? Dice así, digo... Es que no nos perecemos las mujeres dos pesetas más, que trabajamos igual con los hombres. Dice, usted le ha dicho, digo, ponle su gracia. Y me digo, no, las dos pesetas más, como los hombres. Ya ganaba yo y las otras dos mujeres. ¿Trabajaban lo mismo y ganaban menos? Eso es. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y los tajos por río. Y de momento nos enseñamos, porque estamos acostumbrados en el campo. Y por qué me hubiera dado dos pesetas menos. Pues no. Muy bien. El caso es que le salió pretendiente, y la verdad, esta historia, vamos a ver. Con 14 años, ¿quién se fijó en ti? Mi marido. Tu marido. ¿Os conocíais desde niños? Porque es primo hermano de mi madre. Mi marido se llama Alonso Aguilar González. Y mi madre se llama María Aguilar González. Mi suegra y mi abuela hermanas. Tu suegra y tu abuela... Hermana. Hermana. Sí. Tu marido y tu madre... Primos hermanos. Tú y tu madre, primas hermanas. Pues ya está, lo que seamos. Pues sabe usted que no tengo ni un niño tonto. Están todos más listos. Y dice ella, y no tengo ni un niño tonto. ¿No dice que cuando se casa la familia le salen los niños tontos? Es que hay una... Mira usted, hay un refrán que dice que cuando uno se casa con un familiar, salen los niños tontos. Andes que no son listos mis niñas. Andes que no. Pero eso no es un refrán, eso es un tema de genética. Es que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero que su... ¿Se dan cuenta que su madre pasó a ser su prima hermana? ¿Sí o no? Sí. Si el marido era el primo hermano de la madre y tú te casas, pues... El lío que hay ahí yo no lo entiendo. Gua, 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 gua en medio. ¿Estás diciendo la verdad? Gua, gua en medio. Usted se desenvuelve, pero yo no. No, no. Pero tú, bueno, tú no. Bueno, el caso es que... Te quiso pretender y tú le dijiste que no. No. ¿Por qué? Porque era muy joven. Y tú dijiste, yo no estoy pensando en eso ahora. No. No, no, no. Bueno. Cuando él entraba por la puerta de la casa, tú te subías a esconderte. ¿Por qué? Porque me quitaba de en medio porque no me gustaba. Porque te dio un beso quitado. Ah, ¿usted sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Me dice mi madre. Lucía, me ve por las raciones del pan. Por las raciones del pan. Dice, Alonso, acompaña a la niña, que sola no quiero que vaya, que es muy tarde. ¿Te llamamos Lucía? Somos familia. Y cuando yo me vio por la calle nueva, me dio mi beso. ¡Pum! ¿A ti quién te ha pedido permiso para que tú a mí me des un beso? ¿Te lo ha dado? Dice yo. Lárgate para atrás que yo se mueve y por el pan. Tu madre me ha dicho que te acompañe y te voy a acompañar. Digo, no, haciendo esto. ¿Tú eres quien para dame a mí un beso? ¿Te has dado un permiso? No. Digo, pues, humo, humo. Y se volvió para atrás. Y me dieron, en vez de doce raciones, me dieron catorce. Y me la comí en el camino antes de llegar a mi casa. Me comí dos. Y dos que me dio mi madre, que me escapé. Y algo que me lleva todo el tiempo viviendo agua. Porque cuatro raciones, sin esperarlas nunca. Y dice mi madre, niña... Cuatro raciones sin esperarlas nunca. Claro, porque era que me dice que se equivocó la mujer. La de la pan. Y escúchame, ¿y él iba a tu casa y tú te ibas para arriba? Sí. ¿Por qué? ¿Por lo del beso? Por lo del beso. ¿Te habías sentado mal? Sí. ¿El pan no te sentó mal? No, el pan... ¡Uy! Juan, yo me levantaba y bebía agua. Una vez y otra vez y otra vez. Dice mi madre, Juan, a mi padre, por el sitio que me parezcanse. Dice, la niña está mala, ¿eh? Ha cogido de la cantanera ya más de cuatro veces agua. Y digo, ay, cómo se entere que me ha comido cuatro raciones. Dice, Lucía, ¿qué quiere usted, mamá? Dice, ¿estás mala? Digo, no me encuentro bien. Estaba la fritita de ser. De tanto pan que tenía en la rodilla. Bueno, su madre prohibió la entrada al novio en casa. No le gustaba a tu madre. Dime la verdad, le tenía cierto odio a tu novio. Ahora le dirémos por qué. Porque empiezan a verse escondidas. Si tu madre se enteraba que tú estabas saliendo con él... Bueno, hasta que un día tu novio habla con tu padre. Sí, señor. ¿Y tu padre qué dijo? Que sí. ¿Y entonces tu madre qué tuvo que hacer? Pues también. Pero en contra suya, ¿eh? Sí. Ella no quería... Pero no tuvo nada más que te haga, que sí. ¿Tú nunca en el noviazgo no hiciste nada? No, señor. La verdad. Lo juro por Dios. Jurado por Dios. Un beso sí. Pero ni se le ocurrió ni... Ni una sola vez unos tres poñitos inglés, ni una... Bueno. Yo juro por Dios que el más grande que hay. Y lo juro por Dios. Pero, ¿qué te tuvo que decir él para seguir dándote besos? Tuvo que decirle, aguantás. La aguantá la... La primera sí, pero luego le dijo. La pilla, que la pilla. No me des más aguantás que te voy a dar otro beso, ¿no? No, no. Ya te pidió permiso. Tati, quitesito, hasta nueva orden. Tati, quitesito. No sea tan ligero que a Madrid no lo hicieron un día. Hasta nueva orden. Tati, quitesito. Quietecito. Y aguanta. Y aguanta el tirón. Venía con permiso. Siempre le traía un detalle a este hombre cuando venía de la Mili. Y en uno de ellos le trajo... Fíjense, yo lo he pensado. Yo no sé ustedes. Pónganse... Yo no voy a decir nada de Arriate, ¿no? Pero el público que esté viendo el programa... A ver si a ustedes... Yo pienso en mí muchas veces. Me ayuda mucho a ponerme en el lugar de ellos o de ellas y pensar... Una de las veces te trajo una muñeca... Y la tengo todavía aquí que toca el trompeto todavía. Ustedes... Pero la títatita, 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 como la Mili. Es verdad, es verdad. La tengo lo mejor. Pero qué regalo para una novia... Una muñeca con una corneta que toca... Porque era un soldado. Papá, papá, papá. Esto. En fin, que creo que podemos A ver si podemos enseñar cómo es la muñeca Porque así es la muñeca de esta mujer Ahí la tienen Con su trompetilla, pero la tuya la tiene puesta así La tienen colgada y con los alofondos Se le va a tocar Vale, pues nada Que sepan ustedes que eso vino de la mili de Zaragoza Sí señor Bueno Y un buen día ella se escribía con él Y ve, atención Dos cosas rojas Mira, 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 se pone mala Dos cosas rojas en la carta Ella se queda mirando el papel Y fuiste a tu amiga ¿Y qué te dijo? Digo yo, ay Algo ha pasado en la mili Dice, ¿ha pasado? Digo, mira lo que hay en la carta Dice, ay Lucía, tus labios, los suyos Digo, ay, cógelo y lo vuelve para atrás Lo vuelve a volver para atrás Pero Lucía, digo, ni Lucía ni nada Sus labios y los suyos, los míos, los dos Pintados allí Yo no lo sabía, me lo dio a la... Mi amiga que sabía la EGB Yo todavía estaba... No estaba pegadita de la EGB Bien ¿Y a ti no te gustó que saliera? No ¿Por qué? Lo cogí, lo metimos en otra carta Digo, que no te os ocurra otra Juan, que no, eso era muy fuerte Era muy fuerte un dibujo de los dos besos besándose Eso está muy fuerte Eso está feo Feísimo ¿Tú no has dado ni un beso a tornillo? ¿Eso qué es? ¿Lo que se ve en la tele? Si yo a usted le contara... Si yo a usted le contara lo que a mí me pasó, eso no lo sabe Miedo me da, miedo, no, no, deja, deja... Vamos a dejarlo porque eso es muy fuerte, ¿eh? Pero yo digo, cuando era joven, ¿tú no diste ni un beso en los labios? Eso no lo sabía, ni mi marido tampoco Me daba el beso a la vera de la frente Y aquí a la vera de la oreja, que ahí se iba a tragar un día de patillo Así se da el beso ¿Y no has probado luego un beso en la boca? No De mayores, digo Es asco Esto es asco Claro Asco, asco 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 ¿Se opone usted? Juan, mire usted Si usted ha tomado, por ejemplo... No, no me lo expliques, no, vale, sí Vale, vale Pero una vez, una vez diste un beso y hubo un problema Yo no lo cuento esto, ¿eh? ¿Pero fue así o me lo estoy inventando? Sí, fue, sí, sí, fue ¿A quién le pasó, a él o a ti? A los dos Pero el culpable fue el que se comprometió a hacer una cosa que no debía de haber hecho Un momento, ¿seguimos? Yo no sé si seguís Él se comprometió... A ver, porque esto ya hay que parar aquí Ay, párate si quiere Perdóname usted No, no, no Sí, ve, ve, ve Lo que viene fuerte Que ya lo que viene es muy fuerte Y yo no puedo más Ella, les pongo un antecedente Está con un señor ¿Cómo? ¿Tu marido? ¿Con un señor con mi marido? No se confunda, señor Juan Pero tu marido no era un señor Pero es un señor así Digo, está con su marido Voy a hacerlo bien entonces Estaba con su marido A ti me gusta ¿Y dijisteis de...? No, me dice mi marido, perdón Me dice ¿Tú no estás viendo lo que hay en la tele, los besos que se dan, que se pierden las lenguas? A mí digo yo, Alonso, si nosotros no sabemos Dice Vamos a probar Digo, que no sabemos Dice, pero por probar Digo Que no sabemos, Alonso Pero vamos a probar Que no pasa nada Y probamos ¿Sabes lo que pasó? Mis dientes por un lado Los suelen por otro Ya no pasa con ellos Que valían Veinte mil euros Los dientes Eso no me lo debería haber preguntado Para y medio No me pregúntes eso tan fuerte, hombre ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó Y con cuidadito que se fueron a partir Que valía veinte mil duros dos A diez mil duros por cada uno Diez y diez yo Y si se partía uno ¿Ves qué partilla? ¿Qué hacemos? Digo No andes Están bien quietecitos ahí Como si estuvieran muertos Que yo buscaré los dientes Digo Me andes debajo uno Que ese es el tuyo que es más grande En el otro lado En el otro Aquello está para el lado De lo que ese hombre le entró Se salieron los dientes Que parecía que tenía pie Para un lado Los dientes Juan Ríese tú un poquito Anda Que ya que hemos pasado Se ha pasado Ahora ya me río Pero bueno No es que durante el rato ¿Qué rato mamá lo dijo? Esta mujer que dice Que su madre controlaba el noviazgo A golpe de tenaza Y atención Porque un día Va a un bautizo Ella fue un momento Porque la madre le dijo Media hora te doy Sí señor Media hora te doy Mi madre era un guardia civil Pero si De esos guardia civiles raros No los buenos Porque hay buenos también Pero de esos fuertes Mi madre era un guardia civil Lo juro por Dios Tenía 10 hijos Y estábamos atrás Así de derecho No se podía Farrar uno del otro Mi padre tenía que ganar Tan Que trataba Era mi madre Cuando tú vas Que vas al bautizo Que no sé qué Que tal y que cual Un paso doble Un paso doble ¿Y te liaste a bailar? Y volvíamos a bailar Francisco Alegre Por brazo mío Atención Se olvida del tiempo Se le pasa el tiempo Estaba lloviendo Y ve Entra por la puerta ¿A quién? Dice una mujer Una muchacha Lucía Tu madre está ahí Con un manto en la cabeza Que está lloviendo Y dice Hace media hora Dice Pues te llama Dice Mi marido Tu madre Mucha madre Digo Pues a favor De no ponerle falta Que es mi madre Entonces salí Y me dice Quiere para allá Que ahora te lo diré yo Cuando lleguemos a la casa Y me dice En media hora mamá Dice Te lo dije Entonces Juan Llega a mi casa Juan Esto ya lo de tu casa No es broma Esto es palabra del señor Ni nada de lo que le digo Es broma Le estoy diciendo el evangelio ¿Y qué pasa? Me pegó un palizón de muerte Pero mi marido Que en paz descanse Estaba en la puerta Dice Tu marido se envalentonó Y se cabreó Digo Y se fue para tu madre ¿Y qué hizo tu madre? No, no Estaba en la puerta En torna Y le dice mi marido así Matea No le pegarán más Y salió con un cinto De la mili La jedilla Detrás de Y se llamó Cero como un gato Si lo pilla Se lo clava O sea Tu madre Se tiró A por tu novio Si lo pilla Ya no me dolió La paliza Cuando me tía Yo lo quería para allá Digo Uy Es para allá Alonso Corre Hijo de mis entrañas Corre Que te Estroza Eso eran madres La madre salió Corriendo la calle Abajo detrás del novio Y había un cerro Con una pared muy grande Y como ese hombre Subió al cerro Y se llamó aquello Como un tragazo Que si lo pilla mi madre Que ruina Tardó tres días En levantarse De la cama De la soba Que le metió Un palizón de buenos Mamá No me peguen más Que yo lleve ese bueno Ya voy a venir justo A la media Que usted me diga Mamá Toma tu viaje Por favor mamá Que yo lleve ese bueno Que yo lleve ese bueno Que tú me digas Toma tu viaje Mientras madre decía Por favor mamá Más palos me pegaba Ya te quedaste callada Mejor Ya me tuve que callada Digo Mátame ya De todas maneras Pero Atención Porque esto no acaba aquí Esto es una sucesión De situaciones Verdaderamente surrealistas Pero geniales Por otra parte Porque Este hombre Se ha cabreado mucho Ha tenido que salir huyendo Ha visto como han pegado Su novia No habían hecho nada malo Él está cabreado Por el quicio de la puerta Le dijo Mateo No le vas a pegar más Y todo ese valor que echó en la puerta Luego lo perdió corriendo delante Cuando Matea salió ¿Me entiendes? Que Mateo no estaba ni picada Estaba enterita Que Mateo no es mote Es nombre Mi hermano se llama Mateo Reina Aguilar O sea que no es mote Como dice Mateo Es un nombre Te dijo que te escaparas Y tú le dijiste No que me necesitan Ah sí Le dijo Esta noche Vengo a buscarte Y tú le dijiste No que yo no puedo dejar sola a mi familia Pero Tenías tu cosa ahí Si sí o si no Cuando se quema la pierna A una vecina Porque se le cae un puchero El café El café Y yo ya acostaba Tú acostabas Y te dice tu madre Levántate Niña, niña Ay, la levántate Que el primo Se ha echado una puchera de café Y se ha chicharrado toda la pierna Anda, mira, acompaña A la farmacia Y mi marido estaba escondido Detrás de la Muñoza En una esquina Tu marido estaba escondido Ibas tú con quién? Con una prima mía Que la hermana Se había quemado el puchero Se había echado Y de repente Ese hombre sale De donde nadie se lo espera Y me echa cuesta como un saco Y yo Suéltame Suéltame Y yo Así me saca la tejana Que suelto ¿Y te llevó a dónde? A la casa de un hermano Que estaba trabajando Y le tenía la llave Y llevaba yo un mes con él En el bolsillo Y yo no me hacía caso De que me decía Vente, vente Anda ya, ya no me voy ¿Te mete en la casa? Me mete en la casa Y echa la llave Y me deja como si tuviera la casa Lo que tenía abierto Era la cocina y el baño Allí no envías más llaves Pero entonces tu madre Sale a buscarte por el pueblo Porque la prima de esa muchacha O sea, la que te acompañaba Va a decir No fue ya por el Por la medicina A mi casa Porque le temía a mi madre mucho Ay María, perdóname Que yo no tengo culpa Que tu hija se la ha llevado Alonso Y salió como una escopeta En busca de mi casa Tú imagínate esa madre ahora Que Alonso se ha llevado A la hija en mitad de la calle Juan, ¿Usted no sabe lo que es Una subida de cipela? No Por eso le entró a mi madre Se le puso la cabeza así Como a los conejos A la palabra del señor, ¿eh? Mire, usted le dio una subida para arriba Que yo no sé cómo no se quedó ciega Y se va buscándote Y da con la casa Y da con la casa Ay Y mi madre va estrenando una pelliza Al haber comprado su madre Una pelliza ¿Qué le decía a tu novio? Eso sinvergüenza Echa fuera a mi madre Que ha hecho mi cosa Marrano No te da vergüenza Lo que ha hecho con mi hija Es mi lucia de mi alma Santerio Y yo Suéltame Alonso, por favor No seas malo No te darás tema Mi madre llorando Te estás callado Con los panos Que te has pegado Ustedes se van a creer que Broma Ella se cabreó mucho con él Él Quería que se acostase con Ah, no, no, no Eso no Y ¿saben lo que hizo ella? Se sentó en una silla ¿Cuánto tiempo estuviste sentada en la silla? Tres días Y yo me quedaba dormida Y así, así No me toques Y claro, calzada Me caí Y viene y te dice la amiga Tu madre se ha puesto mala De que te ha cogido este Y tú llegas a un acuerdo con él ¿Me acuesto contigo? Si me dejas ir a ver a mi madre Pero hasta que no me haya ido a mi madre A mí no me va a tocar Cuando bromamos para atrás Y fuiste a ver a tu madre Y ese fue el pacto que hicimos Ya me tuve que entregar A los cuatro días Y mi madre No te vayas Que ya está aquí con nosotros Y digo Tengo que irme a mi casa Hasta con mi marido Con mi marido no odio Y con mi novio Cuando tu madre te vio llegar Le dice que parecía Que venías tú de Alemania Y usted Ay, me lucía de mi alma Ay, criminal Lo que ha hecho con ella Pero que ha hecho Me ha matado Lo que ha hecho con una niña Que es una niña Que le lleva cinco años Tiene más fecha Vamos a reírme un poquito Porque esto es muy fuerte Bueno Su novio fue también al encuentro Se sentó en una silla Dice ella Que agachó la cabeza Y allí aguantó Todo lo que pasó Lucía cumplió su palabra Y cuando volvimos a casa Ya tuviste Ya hiciste el amor Dices tú Ya tuviste relaciones Así Dejado ahí Bueno Bueno El caso es que Se quedó a vivir en aquella casa Y dice que perdonó Que él la robara Porque la quería mucho Eh ¿Ustedes se han pensado Alguna vez que alguien Ustedes vayan por la calle Y los coja Los eche en el hombro Los mete en una casa Y los tenga tres días En una silla ¿Lo han pensado alguna vez? Yo le voy a decir una cosa Yo desde que he leído su historia Me muevo con cierto miedo No vaya a ser que me coja Tengo que cuidar Juan Que cualquier verdad Pero No consulte lo que pueda No, tú te ríes Pero yo he cogido miedo Entre otras cosas Porque O ella es muy larga O yo arrastro los pies Cuando me lleven el hombro ¿Sabes lo que te digo? Cabeza abajo Que te pones como un conejo Así con mis amatóis Que se te pone la cara Bueno, pues Se casó con 17 años Tomaron chocolate Con café y magdalenas La magdalena La partíamos a media Porque entera era mucho Tu madre Tu madre le dijo a él Mira por mi hija ¿Tu madre le tenía odio? Buuuh, eso sí Mira por ella Que tú no sabes lo que soy yo Se le pusieron a mi madre Se le pusieron a mi madre Dos ojos Así como dos cantas Pero luego lo quiso mucho Sí Porque era muy bueno Luego se llevó bien con él Era muy buenísimo Fue madre joven Eran tiempos difíciles Emigraron a Francia Pero como se quedaban las niñas Con la madre Ella dijo que ya no iba más Y fue él el que Fue más veces hasta que ya deciden Ir a Mallorca A los hoteles Y fíjense ustedes Siempre les recuerdo Que este programa Si tiene una virtud De la que Creo que cualquiera puede estar orgulloso Cualquier andaluz Cualquier persona que vea la tele Es Que rescatamos Un mundo ya perdido El mundo de los mayores De los abuelos Que siempre ignoramos Porque creemos que el nuestro es mejor Y que sus vivencias No tienen importancia Y que son batallitas De viejo chocho Estamos aquí gracias a ellos Y dicen cosas Que a mí me hacen pensar mucho Fíjense Les voy a leer Por qué ella cree Que su vida Mejoró tanto Se lo voy a leer Aquello Refiriéndose a Palma de Mallorca Me gustó muchísimo Porque llegábamos Hasta el final del mes Con lo que ganábamos Eso es todo No hay más Hasta entonces No habían llegado nunca Al final del mes Siempre con pena Siempre con miseria Siempre en las últimas Siempre Y de repente Llegan a un puesto de trabajo Con el que consiguen Llegar A fin de mes No pedían más Pagar Lo que les permitía vivir Para que lo valoremos Un poquito más Si cabe O algo Su salud se resintió Tuvieron que venir al pueblo Por recomendación de los médicos Aquel clima no le beneficiaba Ha sido una mujer Muy feliz En su matrimonio Porque su marido Era un hombre Perfecto Duro para criar los hijos Pero bueno Era muy duro Pero hoy se alegra Sus hijos Porque son personas Para trabajar Y para educar Y para todo Se puso malo Y murió en pocos meses Qué lástima Y te refugiaste En tus hijos Sí Te empezaste a ir Por temporadas A casa de tus hijos Sí A Palma de Mallorca Acaba ya Hago más Que Felipe González Ya has viajado Y Juan Mire usted Eso no me se ha olvidado De Ernestelo Una de las veces Que yo iba a Palma Pues Me acordaba de mi marido Porque hacía un año Que se había muerto Y a él le gustaba mucho Y a Palma Y empecé a llorar La verdad se ha dicho Empecé a llorar Y un hijo mío Un nieto mío Estaba trabajando En Iberia De mensajero Y me sacó el billete Justo Donde está la cortina A la vela del miedo ¿No se llama esto? Del piloto Del piloto Y yo empecé a llorar Porque me acordaba De mi marido La verdad Y llega la safa La señorita Y dice ¿Está usted mala? Digo No ¿Por qué llora? Digo Yo dije Para mí Yo le voy a contar Está muy bien La vida mía Pero ¿Por qué llora? Que aquí hay médicos Digo Mire usted ¿Por qué? ¿Cómo esto se reúne Del pescado que me pille? ¿Qué pescado comerse Va a pegar? Y se le da A los dos reíces Y me hace así Y me traga Un puño de caramelo Y me dice Estamos muy enfriados Y endúlzate la vida Y ya Y aquel hombre Hasta que llegamos A Palma No dejó de reír El que hacía Siempre esto El de la moto El de la moto Bueno De repente Un buen día Suena el teléfono Y un señor Que había trabajado Con tu marido Sí señor 15 años Más joven que tú 15 años Más joven que yo ¿Qué quería? Porque se quería Echar la bendición Conmigo Dos años Dos años Llevaba el marido muerto Dos Se llama Fasco Ya está muerto también No es que mala suerte Tengo Si llega a casa conmigo Mi duda por lo que Bastante tengo con una Y me llama A las once de la noche Lo juro por Dios Que está en el cielo Esto es Esto es Perfecto Lo que le estoy hablando Yo A la hora que es Mis hijos Me pueden llamar A las once de la noche Dígame Dice Lucía Digo ¿Quién es usted? Dice Soy Fasco Digo ¿Qué quiere Fasco? Dice ¿Tú sabes que hasta Tu marido Mucho tiempo Trabajando conmigo? Digo Sí El pobre Ha visto Qué lástima Dice Qué lástima De Alonso Estuvimos hablando De mi marido Etcétera Dice Pero lo que te voy a decir No te vaya a enfadar Digo ¿Qué me va a estar diciendo? Yo hablándole de usted Si es 15 años Mayor que yo Dice ¿Tú te quieres echar Las bendiciones conmigo? Habría un par de ojos De metro Digo ¿Qué? ¿Qué dice Fasco? Dice Yo tengo Mucho capital Y tú lo sabes La mitad es para mis hijos Por la otra mitad Es para ti y para mí Digo Pues muchas gracias Que yo tengo para comer No te acuerdas de mí Más nunca Lucía Tú lo estás diciendo seguro Digo Segurísimo Que me tengo que morir Lucía Por favor Piénsalo Digo Está pensado Está muy bien pensado ¿Qué es tu felicidad? Digo Mi felicidad es sola Contigo no Lo siento Y muchísimas gracias Por acordarse usted de mí Muchísimas gracias Dios se lo pague Pero no eres mi tipo Juan Bueno pues ahora tenemos que saber ¿Cómo es tu tipo? ¿Qué hombre buscaste? Ay yo te supiera Lo que yo quiero ¿Cómo es el hombre ¿Cómo es el hombre que busca? Miedo me da Pero bueno No le da usted miedo Porque yo lo único que quiero Educación Limpieza Y un hombre que se sepa Defender Por lo menos para la base Y que no sea marranito El hombre me pidió Con pocas palabras Hasta más exacta Habrá Bueno pero Pero Y que cuando vaya al baño Que sepa Como tiene que hacer Vale Pero tú quieres decir Que esté bien de salud Que se defienda Eso sobre todo Que esté bien de salud Vale Eso es lo primero Cerca de donde tú vives mejor Cerquita Y cerquita Que no beba ni fume Tú has dicho Que vaya poco a poco Que en Madrid No lo hicieron un día Que hay más días que hoyas Tranquilo No No Ni no Vale Creo Creo que ha quedado claro Eh No te vas a creer De quién es la llamada Por lo menos de mi hija A ver Por donde responde ¿De quién puede ser la llamada? El de los quesos El de los quesos No te preocupes Que yo te voy a pagar Que lo tengo que ir aquí Yo se lo diré cuando vaya Bueno Vamos a ver cuánto se le debe Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor José Rocha José Pues José Te dejo hablando con Lucía Adelante Lucía Pregúntale a José Lo que tú necesites saber José Dígame Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Está usted bien de salud? ¿Está usted bien de salud? De salud Supremamente Lo único que tengo es Que me estoy Que me he puesto A la vista de la amiguita Ese Estaba viendo A ver Y mañana Tengo que ir otra vez A ver Es lo único que tengo Ahora A la vista A la vista de la amiguita Que Que me lo puede Bueno José José Vale José Te digo Se oye un poco raro Y de impresión ha dado Que esta explicación Era la última Ha dado esa impresión Entonces José ¿Qué edad tienes? Tengo Me quiero 78 años 78 O sea Es más joven Que tú Tres años Vale ¿De dónde eres José? De Garrobo De Garrobo Muy bien Más cosas ¿Fumas? ¿Bebes? Viste yo Ni tengo hijos Ni tengo hijos Ni bebo Ni fumo Y Y Ni Ni voy a llevar Vamos Que Aquí en mi casa De día De noche Y De hora Y José Esta señora Buscabas tú Un hombre limpio Hombre claro Sí Sí Si se limpio Se limpio Puede venir a ver De mí Puede venir A verme Y verme Y ver La casa Si está limpio O está limpia O sea Que Lo yo que quisiera Era que le hiciera Ella Que empezó Le diera ¿Sí? Y viene a la casa Como está ¿Sí? Y como estoy yo Vale Vale Que tú Que tú te encuentras bien Y que tú Estás dispuesto A A que compruebe Que eres un hombre limpio Que tienes tu casa limpia Y ordenada No tienes hijos No bebes No fuman No eres hombre de bares Y estás bien de salud Yo lo único que es eso Es para Para Convivir Y Convivir Y estar junto A mí Que donde quiera que vaya uno Vaya otro Yo lo que me pasa Que cuando veo A A ver Ella te quiere Achar un paseo Sí Dar una vuelta Echar un café Pero José José Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que no se entienden bien Quizás sea por Por El teléfono Que sea un tibia por Que es muy bueno Sí José Ella te quiere hacer Una pregunta Tú querías preguntarle Si tenía José Soy Lucía Reina ¿Usted tiene coche? ¿Lucía? Lucía Reina ¿Usted tiene coche? Víjate Un coche no tengo Vamos Aquí ni que hacer Hay un coche Pero Yo no conduzco Bueno He conducido Pero ya me ha llevado Un Un año Que no conduzco Bueno pues José De todas maneras Nosotros Como bien sabes Le damos el teléfono A la señora Nosotros le ponemos En el papel Que es la persona Que habló con ella A ver si ustedes Por teléfono En privado Se entienden Al menos Nos hablan Y se conocen ¿Te parece José? Me parece muy bien Pues muchísimas gracias Por llamar Hombre Un abrazo Muchas gracias Adiós Buenas tardes Ten en cuenta Que la gente Está muy nerviosa ¿Qué? Que la gente Se pone muy nerviosa Jodercito Está atacado Él no ha hecho Se nunca Y se ve en la situación Y no Es que le pedimos A la gente Que se comporte Como nosotros Nos gustaría Pero la gente Está nerviosa La gente Está sofocada La gente Está a ver Si oye bien Y contesta bien Y Se ve que el hombre Está un poquito nerviosillo No Nervioso Si que estaba De salud Dice que está bien Ahora Nervioso Si Eso te lo garantizo Claro Bueno pues Con tu permiso Lucía Vamos a hablar Con el señor Muy bien Muy bien Que lo tiene Porque Este hombre Se llama Salvador Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Salvador? De burracito Bueno ¿De dónde viene Salvador? De Galaroza De Galaroza Huelva ¿Qué edad tienes? 68 años 68 ¿Estado civil? Separado Bueno Divorciado ¿Hace cuántos años ya? Hace 13 años ¿Hijos? Cuatro ¿Y cinco nietos? Cinco nietos Este hombre Que no le importa Decir Yo no sé Estar solo No puedo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque me aflijo Me deprimo Y Y pienso cosas malas Así mismo No No me hallo Desde que se echó novia Y a los 13 años No ha estado este hombre Nunca solo En su vida Jamás Tanto es así Que te has ido a vivir Fíjate que todo el mundo Se resiste a irse a vivir Con los hijos Y tú te has ido Sí Me fui a vivir con mis hijos Dice que cuando estoy solo Yo ni como bien Ni duermo bien Estoy como sonámbulo Y ha adelgazado Desde que se quedó solo Ocho kilos Ocho kilos Sabes que no hay Según tú No hay posibilidad De volver a retomar Esa historia No Imposible Te fuiste a vivir Con tu hijo mayor ¿Sigues? No Con el pequeño Con el pequeño ¿Cómo estás? El pequeño de los dos De ánimo De ánimo Parece que me estoy poniendo Un poquito mejor Porque Para adelante voy Pero Esto es muy lento Bueno Tus hijos entendieron Que no te gustaba Estar solo ¿No? Yo le llamé a mis hijos Porque no podía estar solo Me daba miedo Estar solo Y le llamé a ellos Y me dijeron Papá vamos a por ti Y digo no Para ir a Sevilla Puedo Puedo ir yo a Sevilla Con el coche Y... Pero ellos querían Venir por mí Bueno Yo te veo un hombre Con muy buen aspecto Seguramente educado ¿No es posible Que tú encuentres Por tu cuenta Una mujer? No Me ha cogido Fuera de juego ahora Me ha cogido Fuera de juego Ya no 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 soy capaz Yo entro ahora En una discoteca Y me he hecho llorar Y si entro En cualquier sitio Vamos que no ¿No te atreves A dirigirte a una señora? No ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? No, por vergüenza no Porque estoy muy bajo de moral Yo nunca me he encontrado así Porque Parece que lleva Un palo ahora bueno Y entonces Me he desanimado Por completo Y con la edad que tengo Yo no soy capaz De ir a una discoteca Ahora A buscar una novia Si es Es que no soy capaz De entrar Ni en la fiesta Del pueblo al baile Yo ahora como estoy No Que va Ni en la fiesta del pueblo Iría yo al baile Porque no puedo Nació en Galaroza Segundo de cuatro hermanos Y fíjense Cómo se ha criado este hombre Se ha criado La verdad se ha dicha Muy mimado Sí Porque ¿Cuántas hembras había en tu casa? Pues cinco Tu madre La abuela La abuela Y tres hermanas ¿Y todo el mundo pendiente de ti? Todo el mundo pendiente de mí Madre mía ¿En qué trabajaba tu padre? Cortando madera ¿Talador? Cortando árboles Cortando árboles ¿En tu pueblo dices tú Había ambiente? Sí Mucho ¿No era un pueblo pobre? No Rico Un pueblo rico Había muchas frutas Luego estaba una mina Al lado A cuatro kilómetros Que tenía empleado Mucha gente del pueblo Y vamos Luego frutas muchísimas 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 Era la despensa de Sevilla Galaroza Y la nava Y Fuenterido Los tres pueblos Era la despensa de Sevilla En fruta Con nueve años Portaba leche Y agua Con la leche Tenías que ir A siete kilómetros A por la leche Quedarme allí Aquella noche Por la mañana Traerla a mi pueblo Irme a mediodía Y volví al otro día También por la mañana A traer la leche A mi pueblo Bueno Y tenía un pacto También acarreaba agua Sí Este hombre Que trabajaba Atención Por seis pesetas El día Y no se olvidará nunca Más el café ¿Pero te dieron Alguna vez café? Tres días Tres veces En todo el tiempo Que estuviste Tres días Los tres días primero A los tres días Me lo quitaron Ya no me lo dieron más Y era un chiquillo Y quitarle el desayuno Al chiquillo Ya es que madre mía Por Dios Qué tiempos Bueno Luego te colocaste En la isla de la Rodia Y dices que ha sido De lo mejor Que tú has vivido En tu vida Era muy joven Entonces pues Verme yo con dinero Y a mis anchas Pues A sus anchas Era que en Galaroza Ibas al cine Una vez al mes O dos meses Y aquí iba Casi todos los días Y además Una cosa que no se le ha olvidado Nunca tomaba Todo el helado Que le daba la gana Mira que cara pone Todavía 50 años más tarde Si es verdad Me comía Me cantaba todo el vino En el helado Ahí estaba el hombre Comiendo helados Y trabajó Y duro En la isla del arroz Que era casi como una condena Y juntó Y dirán ustedes Ese hombre Aguantándose Y ahorrando Piensan ustedes Un capital Pues juntó Como para comprarte 600 pesetas Una bicicleta Una bicicleta Vale Ese capital Que juntó Se fue En la bicicleta Con 13 años Ganaba el jornal De un hombre Y saben como Talando Y ahora les voy a decir La cantidad de árboles Y divídanlo Por el número de horas Y sabrán ustedes Cuánto trabajaba Esa cuadrilla A la vuelta De esta pausa No tiene el suyo ahí Ya se lo han puesto ahí en su lado Ese es el tuyo Gracias, gracias Es que estamos aquí hablando Estamos en comité Estamos aquí Allí he estado partiendo Como he podido Todo lo que han traído De arriate Ya está animándose la gente Yendo para allá al rincón Donde la gente repone fuerzas Ya está aquello troceado Y preparado Pero estábamos hablando Con un hombre Cuando son las 5 y 20 O y 21 Aproximadamente Estábamos hablando De recuerdo Con Salvador Este hombre Que tiene 68 años Viene de Galaroza Huelva Este hombre Que lleva separado 13 años Con 4 hijos Y 5 nietos Que ha adelgazado 8 kilos En poco tiempo Porque no se halla Se aflige Tiene miedo De estar solo Se lo ha dicho a los hijos Los hijos le han dicho Papá, pues vente con nosotros Esto ha permitido Que vaya levantando Él dice Poco a poco Que él nota que progresa Pero que cuesta Que no es llegar Y reconoce que no tiene ánimo Ni ganas de ponerse a buscar una compañía En un lugar público Dice que le pasa al revés que a mí Él cuando va a entrar a una discoteca Llora Yo cuando voy a entrar Lloran los que están en la discoteca Pues este hombre Pues este hombre No se ve con ánimo Ni de ir a una romería Ni de cosas de este tipo Aunque Él por su carácter Sí Criado entre algodones Porque todo el mundo De la familia Todas eran féminas Todas eran mujeres Y ha estado siempre Este hombre muy bien cuidado Trabajó Incluso en la isla del arroz Compró su bicicleta Y nos cuenta Que su padre Trabajaba Por Un jornal diario Cortando árboles Llegabais a cortar ¿Cuántos diarios? Bueno La cuadrilla A lo mejor Si eran Los árboles Pequeños 150 120 130 Si eran gordos 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 A lo mejor 20 árboles Porque si eran así Pues ya no Ya no cundía lo mismo Claro no Y además A mano Que no había motosierra ¿Para entonces? Primera novia A los 13 años A los 13 años ¿Cuánto tiempo Estuviste ahí juntos? Pues con la primera novia 6 años Arterno Esta novia te decía Que te parecías A Terence Hill Al actor ¿Se acuerdan ustedes De él? ¿Quién era Terence Hill? ¿Se acuerdan de él? En cuanto lo vean Se van a acordar Porque ha sido Uno de los actores Más queridos De una época De Europa Ahí le tienen Ahora si se acuerdan De él o no Le llamaban Trinidad ¿Se acuerdan? Le seguían llamando Trinidad ¿Eh? Dos polis buenos O dos polis malos No me acuerdo Que eran No sé Había algunas más No sé ¿Se acuerdan que su compañero Era el gordo? El que daba las guantas El de la barba El va de Spencer Ahí lo tienen ustedes ¿Se acuerdan? Esa manera de dar puñetazos A ellos dos Ahí están Eso es inolvidable Es de una época Ahí está Esas bofetaz Las tenemos grabadas A fuego Ahí Ese puñetazo De arriba abajo Era marca de la caja Este es el bueno Muy bueno Muy bueno Insuperable No se ha podido superar Ponela otra vez Que la quiero ver otra vez A ver si podemos poner La de la guanta Porque hay gente Que es rápido Con la pistola Pero Ahí está Muy bonito Muy bonito Insuperable Buenísimo Voy a estar toda la tarde Viendo esa tonta Bueno Con 19 años Este hombre Emigra a Alemania Tu La misión ¿Por qué emigrabas tú a Alemania? Para comprarle una casa A mis padres Que no teníamos No teníais casa todavía No teníamos casa Vivíamos Cortabais 150 árboles diarios Y no teníais donde dormir No No Tu padre ya con hijos criados Contó mujeres A ver pues Por lo menos tres Estábamos ya Mayorcitos Pero Ganaban para Para mantener la casa Hambre no pasamos Pero tampoco sobró Cuando te fuiste a Alemania Te fuiste con el consentimiento De tu novia Pero cuando Estabas allí Me dejó Dijo que se había buscado Que se buscaba otro novio Sí Y se fue por su cuenta Hiciste la mirie en paracaidismo Sí Tú eras enfermero Enfermero Fui en los dos Dice que alguna vez Recogió alguno Alguno fatal Alguno estropeado el todo Alguno que En fin Y por ser enfermero Tú piensas Pues si es el enfermero No tendrá que saltar en paracaídas Tenía que saltar primero El primero que saltaba Era el enfermero Para recoger a los otros Cuidado Pero cuando Él miró para atrás Pensando a ver si me enchufo Y no salto El que iba detrás Era el cura El cura ¿El cura saltaba también? El cura Y el subteniente Médico El subteniente médico También Pero yo es que no sabía Que el cura Pero ¿Qué hace el cura Saltando en paracaídas? El cura Era paracaidista también Madre mía O sea que tú Recogías al que no Se la había visto En paracaídas Y el cura ya llegaba Y le daba la extrema opción Joder ¿Qué organización Tiene el ejército? No sabía yo Que saltábamos siempre En el primer avión Para estar en la zona de salto Estaba allí la ambulancia Estaba el teniente médico Y allí no Y el mando Que saltaba en el primer avión Éramos 17 O 14 16 17 Los que saltábamos En el primer avión Para estar en la zona de salto Para cuando saltaran los otros ¿Y el cura también saltaba? El cura también saltaba El único que no saltaba El teniente médico Que era militar Pero no era de paracaidista Bueno Yo me he quedado muerto Con lo de Dice que la primera vez Imagínense El avión ya ha cogido altura ¿Eh? Se abre la puerta Entra el aire Que el ruido que somete No la llevaba abierta Ya la llevaba abierta Para que llevara la misma presión No me imagino Y en un yunque En un yunque Y dices tú Que el suspiro ¿Qué pasó? Que mi madre lo oyó del pueblo Dice ¿Qué clase de suspiro Daría yo al ver el agujero Que había para abajo Que dice mi madre lo oyó en el pueblo? Y estaba en Murcia En Murcia Y era en Murcia Sí En las torres de Cotillas Bueno Vuelves y no hay nadie en tu casa Has ido todo el mundo a Mallorca Y tú nunca te adaptaste a Mallorca Yo tuve 20 días en el pueblo Porque yo no me quería ir a Mallorca Tuve 20 días Pero ya los 20 días Solo allí Joven Solo Y Y decidí de marcharme para allá Con 25 años Conocer a la mujer de tus hijos O pusisteis a bailar Y ya Desde ahí no separaste nunca Ya no nos separamos más ¿Cuántos años de novios? De novios Dos y medio Dos y medio Más o menos Pero si ella vivía casi en tu casa Sí Vivía en mi casa Todo el tiempo que estuvimos En novios ¿Con tu madre allí? Mi madre ¿Dormir no? No, dormir no En mi casa no Porque yo no No lo vi bien Que no Tampoco teníamos otra habitación para ella ¿Me entiendes? Porque si no a lo mejor Pero yo no lo vi bien La llevaba toda la noche a su casa No lo veías bien Pero hubo que adelantar la boda Bueno, porque se adelantó El acontecimiento La culpa dice De que mi mujer no fuera de blanco Miren ustedes como era este hombre en la época Cuidado Patilla de hacha Tupé Más que Terence Hill Le das un aire ahí A un clínico Wood ibérico ¿Sí o no? Sí Parece un artista Un hombre guapo Bien plantado Buena figura La conservo aún Y tú quisiste casarte En cuanto supiste que estaba embarazada Pero el cura El cura como no nos casábamos En el pueblo donde era el cura Pues no Nos daba paso 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 De que si Que si no le había venido de los dispados Los papeles Que si tenía que ir a por ellos Que Y así no daba largo Y se pasaron tres meses Sin podernos casar De manera que no se casó De blanco Este hombre que con 38 años Y haciendo una reparación Se produce una rotura de tuberías Entra el agua en la zona de contadores Este hombre sale A todo lo que le dan las piernas Para avisar a todo el mundo Para prevenirles Pero no viste que Una puerta de cristal Ahumado El cristal es ahumado Y con toda la velocidad Que lleva este hombre Se aplasta la cabeza Contra Contra el cristal Bote para atrás Golpe Y para atrás Se partió Para que ustedes hagan una idea La velocidad que llevaba Y la fuerza del impacto Se partió Tres vértebras del cuello Y quedó inválido Si Para toda la vida Les voy a decir Lo que a mí me pasó Que fue violentísimo Yo entré en una tienda Compré una cosa Llevaba prisa Con las prisas Me fui Me monto en la moto Me estoy poniendo el casco Y veo que viene hacia mí A todo lo que da corriendo El dependiente de la tienda A darme las vueltas Tan deprisa viene Y él ve que yo ya voy a arrancar la moto Y que me voy a ir Que no ve la mampara del autobús Y esto que les cuento Es cierto Pegó un golpe En mitad de la plaza Contra la mampara del autobús Con la mano así que venía Con los cuartos Que los traían a mano Dio Y salió ya Atolondrado Perdió Para atrás Andando de espaldas Y se volvió a meter en la tienda Y yo me enteré otro día Cuando fui a la tienda Yo vi que Que daba el golpe Y el hombre Les cuento O sea Así Y volvió a entrar en la tienda Se rompió los huesos propios De la nariz Contra la mampara del autobús Y pero el tío No sortó el dinero Oye Aquello me llamó la atención Me dijeron al día siguiente ¿Tú no viste que se dio un golpe? Y te digo Sí, pero como lo vi Que se volvía para la tienda Dice No, no Si es que aquí he perdido el conocimiento Y hoy dice No, no, no Está dado de baja ¿Qué clase de golpetazo pegaría? Total Este hombre que Cuenta que en su matrimonio Hubo momentos buenos Menos buenos Pero Si hay algo que No vamos a tratar Nada más que de manera superficial Tú no querías Que tu hija se casase Con ese novio Que ella tenía Porque tú veías venir de lejos Lo que iba a pasar Sí Te costó enfrentarte a la familia Y que Bueno, enfrentarme a la familia Comentarlo y hablarlo Pero ahí empezó a decaer mucho A las cosas Por eso Uno de los peores días de tu vida La boda de tu hija Porque tú la casaste Y te fuiste llorando Sí Se produjo la separación Consecuencia de esto Que con el paso del tiempo Quien tenía la razón Eras tú Por supuesto que sí Porque se veía venir No vamos a entrar en detalles No, no, no importa Sus hijos de 12 y 17 años Se fueron con él La pequeña Que la pequeña anda por aquí Allí está Allí está la pequeña Una guapa por ahí Que he visto yo Con cara de pequeña Pero que no es pequeña Ahí está La pequeña con la madre Y este divorcio Le costó perder de peso Pues yo que sé Me quedé con 57, 58 kilos Y pesaba 68, 69 Pues dio 12 kilos Como mínimo Andabas por la calle Y te caías sin conocimiento Me caía, me caía Ya me Por eso me recogieron Tres veces me recogieron Perdió casi el conocimiento Y sin poderme levantar Vino a San Juan Y aquí consiguió Que unos familiares Le recuperasen Pero en uno de los viajes A Galaroza Recupera la ilusión Porque empezaste de broma Con una mujer Con una mujer, sí Empezaste de broma Y os comprometisteis Os comprometimos Y con el paso del tiempo Te vuelves a Palma Me voy a Palma Porque mi chico Estaba en el Palma Ella se queda en el pueblo Ella se queda en el pueblo Entrablamos relaciones ¿No le importó Que tuvieras hijos? No Al principio no Al principio estupendo Pero no le importó Que incluso yo le dije Que viniera a Palma A conocer a mis hijos Le compré el billete Vino a Palma Estuvo allí 14 días me parece O 16 Ahora no recuerdo bien Y conocí a mis hijos Que vivían conmigo Y ella aceptó Que sí Que sí se lo doy Que sí se lo doy Bueno pues adelante Y tardamos 8 meses En casarnos Volviste al pueblo Boda bonita Desde el primer momento Se vinieron a tus dos hijos A vivir con vosotros Todo fue bien Durante 11 meses Sí A los 11 meses Ya no podíamos haber marchado Pero encuentra trabajo un hijo Encuentra trabajo el otro Sí Y dice esta señora Que ese sueldo de esos hijos Que eso era todo por una bolsa Que eso tiene que ir A una bolsa todo ¿Y tú le dices? Y yo le digo a mis hijos que no Que la mitad Los justos La mitad Porque ellos tenían que gastar también El caso es que En los 11 o 12 meses esto Ella le daba de mi dinero De mi dinero No es de ella De mi dinero le daba a los niños A uno le daba Porque fuera 1500 pesetas por ejemplo Y al otro le daba 1000 Porque uno era mayor Y fue todo bien Ahora empezaba a trabajar Ya Parece ser que la mujer se volvió muy celosa De la administración Era muy administradora Era y además muy ahorrativa Era buena mujer Era muy buena mujer Bueno pues Que se tuvieron que ir Los dos hijos y él La casa de sus padres De tus padres a vivir Llevabais casados dos años La situación se había vuelto insoportable Pero tras un año Y porque muere tu madre Al año y medio Porque yo me separé Me fui a la casa de mis padres Mis padres se fueron a Palma Porque mis padres vinieron a la boda mía Y se quedaron aquí un par de años Un poco más o poco menos Y entonces ellos Pues querían también estar con sus hijas allí Porque tenían las hijas allí Y se fueron Y entonces yo aproveché la ocasión De irme a casa de mis padres Y estuve un año y medio Sin hablarme con ella Pero falleció tu madre Y te dio el peso Falleció mi madre Mi madre la llevé al pueblo Porque allí teníamos el sepulcro Entonces vino ella Y me convenció Me convenció otra vez Me dijo Pésame Yo estaba enamorado de ella Porque estaba enamorado de ella Me convenció Y me fui otra vez con ella Pero siempre con condiciones Entonces yo ya puse condiciones Las condiciones delante De unos testigos De unos amigos De unos amigos Dijo Que nos respetara a mí y a mis hijos Y que el dinero que se ganaba Era para los dos Sí Pero no duraste más de seis meses Imposible A los seis meses justo Lo que le di A los seis meses Seis meses Al cabo de un tiempo Conoció a su tercera pareja Que durante ocho meses Lo tuvo durmiendo en el sofá Él creó un poco Para ponerle a él a prueba A ver si de verdad Tenía interés A prueba Sí Por ella Pero También ella Por respeto a su hijo También Porque vivía un Un hijo con ella Han estado juntos Trece años Eso ha terminado Este hombre Que su mayor afición Es el baile Que te gusta el baile Me encanta Que lo bailas todo Que lo bailo todo Y las motos Las motos también ¿Qué haces? Mira, ahí le vemos Le vemos con Con esa moto Estupenda Ahí preparado Para la vida moderna Este hombre Que quería Le llevar la carroza Llevar la carroza detrás Madre mía Qué barbaridad Este hombre Que quería Haberle dado la vuelta A España Pero cuando Iba por Andorra Le dijeron que su hermana Estaba grave Volvió Lo importante es que su hermana Está bien Pero se hizo Atención ¿En moto? En moto 1244 kilómetros ¿Del tirón? Del tirón ¿En un día? A las 6 de la mañana Salí de allá Al lado de Andorra Y a las 9 de la noche Estaba En Galaroza Con la 125 Que hay que Que hay que montarse La 125 Que la 125 No corre más de 110 Con la carga que yo llevaba Porque yo llevaba La tienda de campaña La ropa Para ponerme Para cambiarme Yo llevaba Un montón de cosas Y la aguanté Montado en la moto Todo el día entero Son kilómetros 1244 en coche Se te caen los ojos Pero en moto Qué barbaridad ¿Cómo es la mujer Que buscas? Yo la mujer Que busco Que sea buena Que sea buena Que Que me quiera Como yo Como yo Como yo la quiera A ella Que yo no pido Más ni menos Edad De 65 A la edad Que yo tengo De 68 O 64 Ojalá que viva Cerca de Galaroza De la Sierra de Huelva De Sevilla Desde aquí de Sevilla También porque aquí Tengo yo a mis hijos Y entonces pues El baile le tiene que gustar Ah eso sí Y la romería O sea que a ti te gusta Y la foto Todas esas cosas Porque Bueno que le guste salir Que le guste salir Uy madre mía Ella no sabe Ella no sabe Que tú fumas Ay eso sí Que no me había acordado Porque es que no me interesa Decirlo No No te has acordado Porque no te interesa Bueno Claro Una mujer Para convivir Que dice Que no se preocupe Por la comida Porque hace 40 años Que la hace Y que friego Y que plancho Y que coso Y que Y que Todo Que tú no quieres Una criada Quieres una compañera Quiero una mujer Una compañera Para que sea mi criada No Bueno Pues señora Buenas tardes Hola buenas tardes Bienvenida al programa Mujer Nombre Leonor Leonor Te dejo con Salvador Adelante Pues Nada Tengo Yo tengo un añito más Que Salvador Leonor Soy sevillana Sevillana Espera dime la edad Y tengo tres hijos Cada uno en su casa Después me gusta mucho Sea muy alegre Y bailar Pues mira Bailar no que sea La verdad Muy bailarina Pero me gusta bailar Que me enseñe Lo poquito que sepa Y lo poco que sepa yo Lo ocultaremos Pero yo no tengo problemas Porque tengo unos zapatos Que tienen las punteras de hierro Te pongo encima mía Y te enseño a bailar Eso no tengo problema Oye Eso debajo de las punteras de hierro Un poquito peligroso Así se enseña Así se enseña Bueno Salvador Buenas tardes Me encantaba de oírte Es que ella está nerviosa Ella ha contado todo ya Le está saludando Salvador Leonor Leonor Dime Salvador Muchísimas gracias por llamarme Muy amable Gracias a ti Que no te preocupes Si no sabes mucho bailar Yo te enseño Pues sí Pues mira Bueno Sé bailar Algo sé bailar Que te bailo un paso doble Te bailo cosas así Como que quieres que te diga Pero soy muy alegre Y tú no te preocupes Que no te vas a aburrir conmigo Pues eso te necesito yo Alegría Leonor Recuérdame la edad Que no me he enterado Tengo 69 años Pero bueno Estoy hecho un bomboncito ¿Y de kilos? Pues de kilos León Yo voy a ser sincera Tengo 78 kilos 6, 8 Y miro 1,65 Vaya Vale Estoy buenorra Muy bien Muy bien Tiene que estar bien No fumo No bebo No fuma y no bebe Pero él sí fuma Yo sí fumo Bueno pues ya Poquito a poco Esto se irá arreglando Si nos conocemos Eso es lo que digo yo Con una buena mujer Hacer cambiar un hombre Si yo no fumo Verás tú como tú Poquito a poco Te va a quitar el tabaco Ya verás Y si fumas Pues mira Tienes que mirarte tú Tú mismo Eres tú El que tiene que cuidar Vamos yo cuidaría por ti Intentaría por todos los medios Bien bien Está empezando bien el trabajo Está muy bien ahí Ya te veo ya Que ya vas cogiendo color Ya va la explicación previa A la exigencia posterior Bueno pues Leonor Le damos el teléfono tuyo A Salvador Para que él Se ponga en contacto contigo ¿De acuerdo? Estupendo Me parece muy bien Pues Salvador Pues nada Que me llame Que no te vas a arrepentir Por supuesto vecino No te preocupes Bien agradecido Un beso Un beso Suerte Venga Gracias Adiós Adiós Ha llegado el turno De una señora Que se encuentra aquí Tras más de 40 años Sola Loli Tiene una cita Y les digo La tiene De milagro Porque ayer A las Ocho y media De la tarde Creo que era Teníamos que confirmar Si venía o no venía Se cortó la comunicación Se puso en pie De 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 A todo el mundo No sabía No sabía Ni a qué hora La recogían No No la pagué Se quedó Se quedó sin batería Se quedó sin batería Y yo no me di cuenta Y yo fui a llamar a mi hijo A ese que está ahí Y veo Digo Anda Pero si es que me he quedado sin batería Claro Y nosotros Y nosotros no sabíamos nada Ni le habíamos dicho Cómo se organizaba la recogida Ni nada Nada Estuvimos hablando Mucho tiempo Pero Esta señora que ustedes ven en pantalla A la que damos la bienvenida Estamos felices de que esté aquí Porque le ha cambiado el gesto Y todo se la ve con otra actitud Ha acabado con las reservas de tila De Torre del Mar Sí Un paquete diario Digo Yo me echaba Con perdón Un vaso de leche Y le echaba 4 o 5 paquetes 4 o 5 de tila ¿Para qué? Para poder dormir algo ¿Y no? Nada Bueno Comer come menos Porque dice que El estómago Tiene una capacidad determinada Y parte del estómago Ya están viviendo allí Las mariposas Las mariposas Y los palomos Y los palomos Y hay poco hueco para comida Por tanto No hay ninguno No hay ninguno ¿Te has arrepentido De no haber venido antes aquí? ¿Por qué? Sí señor Porque He perdido toda una vida 40 años Toda mi vida Madre mía Vino aquí Dice que se sintió muy cómoda Con nosotros Que pasó un día estupendo Sí Lo pasé muy bien Muy bien Muy bien Y que cree que tenía que haber venido antes Porque está feliz ¿Qué te han dicho tus hijos? Ah muy bien Ellos lo que quieren Que yo sea muy feliz Que no te han visto feliz casi nunca en tu vida No Y me Ellos me peleaban Mamá sal Mamá sal Y muchas veces con ellos Y les he dicho que no Que no tenía ganas de salir Bueno Vino aquí porque Pasó una vida de auténtica necesidad Y van ustedes a comprobar Que no fue una vida fácil Vamos a recordarlo A la fuente había que ir Recuerden A por el agua Y es De esta manera Que conoce a un hombre ¿A ti te gustaba ese hombre? A mí no me ha gustado mi marido Nunca en la vida Ni lo he querido nunca Ella va a la fuente Aparece este muchacho Con una navaja Que te hace hasta sangre Sí Me pinchó aquí en el costado Te pincha en el costado Y te dice Que si Si yo no soy pa' él No soy pa' nadie Que te mata Que me mata Y Y ya luego se quita la vida La casan con 16 años Y ella dice Como quien va a la horca Solo su madre sabía Que iba llorando Y descubres una carta En la que él En una camisa Que se quitó Que tiene relaciones Con otra mujer Con otra señora Te dice Que le devuelvas la carta Tú la habías roto de la rabia ¿Y qué hace él? Que me dio Una paliza Muy grande Que yo estaba embarazada De cuatro meses Y estuve a pique De abortar Pero un día A los ocho años De casada De sufrir Continuas barbaridades Llegas y no hay Nada de tu marido No Nada Se llevó la ropa Y fue al banco Y sacó los dineros Que teníamos Abandonada Con 24 años Has sido más feliz Sin duda Abandonada Sí Que en pareja Sí Porque estaba con mis hijos Y mi madre ¿Y cómo has estado 40 años sin hombre? Porque Yo estaba en mi trabajo Ni yo tenía tiempo Para salir Ni tenía tiempo Para nada ¿Cuántos años Y cuántos meses Has estado Sin ni siquiera Salir de la casa? Pues estado Dos años Y ocho meses Es que no he sido feliz Nunca 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 Por eso dice ella Que tiene todo el cariño Del mundo Por dar Porque no has podido Dar ninguno Ni 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 yo lo he podido dar Ni nadie me lo ha dado a mí Ella no querría morirse Sin saber Lo que es El respeto Y el cariño De un compañero Sí señor Que nunca lo he sido Después de Esa vida 40 años Una vida en la que hubo Violencia Una vida en la que Te viste forzada A hacer Todo lo que hiciste Que no fue por tu voluntad Pues llega aquí esta mujer Yo no sé si algún día Alcanzaremos a comprender Lo que una persona Que viene aquí al programa Y ha tenido esas vivencias Que siente esa persona 40 años Tuvo una pareja Que la maltrató Tan escarmentada Y amargada Y dolida Que aguantó el dolor 40 años sola Y cuando llega aquí Al programa Esta señora Recibe 40 llamadas ¿Tú pensabas Que iba a haber 40 hombres? Yo no Yo no me lo pensaba Que iba a haber Tantos señores Dices que te agobiaste Un poco Sí Era mucho hombre ¿No? Porque Yo estaba Más bien Asustada Porque Digo yo Era Persona De lejos Y yo Yo llamé A los más cercanos Y no No me interesaba Tampoco Por su manera De comportarse De hablar Y Esto es muy interesante Para mí Perdona que te diga Porque El que viene Está muy necesitado Pero no es tan tonto Y está tan desesperado Como para que coja El primero ¿Me comprenden? No O sea Ha llamado No le ha agradado Ha llamado Un señor de Córdoba No le gustó Ha llamado Un señor de Jaén Que no le gustó Ha llamado A un señor Tengo entendido aquí De Granada Y tampoco O sea Que no es que llega Y el primero Y lo que sea Venga No 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 Estoy muy calentada Por muy sola que tú estés Y muy triste que tú estés No No te quieren meter En lo que no te convence Ah no Bueno Les dio las gracias Pero evidentemente Como no le convencieron No se comprometió con ellos No Y también te afectaba Que tenías miedo Mucho ¿A qué? Pues que no lo conocía Y yo no sabía Digo a ver si ve a dar Otro patinazo Ya Pero con Manuel fue distinto ¿Por qué? ¿Por qué llamaste a Manuel? Bueno Yo ya estaba aburrida De verdad Porque Todos los señores que llamaba Pues me Me estaban llamando Me llamaba Pero Yo como era de más lejos Pues tampoco quería irme tan lejos Porque también me gustaba Estar más cerca de mis hijos Y aparte Pero hablaste con él Llamaste porque viste que era de cerca De donde tú vives Ahí está Y porque al hablar con él Te encontraste muy bien Sí Sí ¿Cuánto tiempo hablasteis la primera vez? Uff Pues por lo menos Cinco o seis veces al día No, pero la primera vez Como dos La primera vez La primera vez Ya te llamó Seis veces Me llamó por la mañana A las doce Al mediodía Por la tarde A las diez de la noche Cinco o seis veces Bueno Se lo comentó a sus hijos Y te animaron Dijeron Pues mamá Si tú lo ves bien Sí Después de hablar con él Te acostaste tan nerviosa ¿Qué pasó? Que no podía dormir ¿A ti te había pasado esto alguna vez? Nunca ¿Tú no habías sentido eso nunca? No Bueno Ella dice que Se siente un poquito más arropada Y más tranquila Por su falta de experiencia en la vida Con los hombres Conociendo a este señor Aquí en el programa Sí Claro Prefieres estar Rodeado de nosotros Sí No ha conocido nunca La ilusión De nadie Que la mueve ahora ¿Cómo es él? ¿Te trata bien? ¿Este señor? ¿Por teléfono? Sí ¿Te anima? Se ve muy Me anima mucho Mira Yo que te quiero Que mira Que va a estar muy bien conmigo ¿Has perdido el miedo con él? ¿Eso está ahí? Pues sí Parece que estoy más tranquila Por la Porque él me ha dado confianza En ese sentido En ese sentido está tranquila Pero luego por otro lado Se pasa el día mirando nerviosa el reloj A ver si llama Si no llama Si suena Si no suena Sí Es verdad Pero Y sus hijos le dicen Que tiene en los ojos algo Que tiene un brillo especial Que la ven más ilusionada Sí Bueno Después de 40 años sola ¿Sirve aunque sea un poquito de compañía El que te llame? ¿Te acompaña un poco este hombre Nada más que aunque sea por teléfono? Sí Sí Me da más ilusión Bueno Me anima más También Te ha dicho que Atención Le ha dicho Soy un hombre De pelo largo Y con bigote Sí Lucía se ha asustado Y te lo ha dicho Lucía Uf Y yo Digo Digo ¿Eso es verdad? Y se Y es hecho a reír Yo no lo sé Te ha dicho que Atención Pelo largo Bigote Rellenito Sí Y con bigote Sí Y a ella No le gustan los bigotes Dile la verdad No lo quieras arreglar ahora No me gusta Pero El de usted Sí me gusta Sí ¡Ah! ¡Qué mala! Lo tiene muy limpio ¡Qué mala! Muy limpio Muy bien arregladito Es verdad Lo tiene muy arregladito Ella dice que no soporta un hombre con bigote y con migas en el bigote No Eso no Me encontré yo el otro día un calamar Con las prisas, ¿no? Sí, tú ríete Pero Pero ¿Cómo será ese hombre? Rellenito Con el pelo largo Con bigote Yo le dije Digo Eso no será verdad Pues no lo sabemos Porque Yo Pues no lo sé Es hecho a reír Me dijo eso Digo yo no sé Si me está engañando O me está diciendo O le está tomando el pelo O no No lo sabemos Yo no lo sé Tiene este hombre 69 años Y fíjense ustedes Vive tan solo que esto para ella es ideal Porque tendría a sus hijos muy cerca A 18 kilómetros de donde vives ahora Sí, es verdad Llevan dos semanas hablando La primera vez más de dos horas Desde entonces tres, cuatro, cinco veces diarias Todos los días Ha llegado a un nivel de confianza y de tranquilidad tal Sí Que esta señora dice que quiere conocerlo Sin embargo él Les advierto y lo voy a recordar luego Le ha dicho Que es con bigote Y con el pelo largo Y para que se hagan una idea de todos Idéntico Al mono de la botella de anís Adelante la mampara Por favor Porque ya va a hacer su entrada Este hombre Bueno A ver porque me dicen Que no puede salir todavía ¿Por qué? Porque lo estáis afeitando Atención porque esto no es broma Me dicen Que en el transcurso del programa Se ha afeitado Lo que no sabemos Es ¿Qué parte de su cuerpo se ha afeitado? ¿Cómo? ¿Las ingles brasileñas? Publicidad Muchas gracias Le recuerdo por si usted se incorpora ahora al programa Que estamos pendientes de que una mujer Que ya tiene puesto ahí esa especie de instrumento de tortura Que para ellos es la mampara Loli Después de una Muy mala experiencia En su matrimonio Matrimonio en contra de su voluntad Con un hombre Que en ningún momento le dio buena vida Y tras 40 años de estar sola Vino al programa Recibió 40 llamadas Ha hablado con muchos señores Ninguno le ha llegado a convencer Como el señor con el que se cita esta tarde aquí Le recuerdo que si a usted le da apuro O le tranquiliza más El hecho de poder Verse aquí en el programa Lo puede hacer cuando quiera La cita puede ser en plató No tienen ustedes por qué andar A ciertas edades Por sitios que a ustedes le puedan causar Incomodidades O miedo O inquietud Ustedes nos lo dicen Y la cita se organiza aquí en plató Para ello Hay que hablar Como llevan ellos una serie de semanas Con una frecuencia de casi 5 llamadas diarias Hasta tener la confianza suficiente Como para intentar verse en persona Le vamos a decir a ese hombre Que salga Le vamos a decir Que se siente aquí Y vamos a proceder A pedirle a Manuel Que haga su entrada Cierra los ojos Ella ya ha cerrado los ojos Bienvenido Gracias Toma siempre ahí Que no te vea Porque es trampa entonces Ya sin embargo Podéis daros la mano Bienvenido Manuel Bueno Madre mía Pues no se ha equivocado Bigote Pelo largo Bueno largo No muy largo Buenas tardes Manuel Buenas tardes Pero el bigote de él ¿Es limpio O no es limpio Su bigote? Limpio Alguien ha dicho regular Alguien come mala leche Manuel Estás solo Porque si no No estarías aquí Hombre claro Como mucho Por las mañanas Dices que vas hasta el faro Y de allí para atrás Y veo alguna Mira Salgo algo Y si no A la casa Y ya Hasta el otro día ¿Y qué haces todo el día en casa? Pues asentado en el tresillo Y otra vez tendido en el tresillo Y otra vez comiendo pipa Y ya está ¿Qué me haces solo por ahí? ¿Era la vida que tú querías esa? Hombre Eso no creo yo Que las quiera nadie Eso no lo quiere nadie Claro, pues si se han cartado ¿Qué hacemos? Dime la verdad Aunque suene un poco extraño Tú hay días que lloras De rabia y de... Y por cualquier cosa que veo Me ilusiono Ya estoy... Por cualquier piloto y llora ¿Te emocionas? Dice una cosa que... Esto lo comprenderá todo el mundo Es muy triste Que nadie Te escuche Ni te pregunte Cómo estás Un día tiene pase Una semana Pero pensar que es para toda la vida Y de repente Este hombre que se apuntó al programa Hace años Vio la semana pasada A Loli ¿Qué te pasó cuando diste a Loli? Que me gustó Me gustó Porque la vi guapa De la forma que hablaba La vi muy sencilla Hombre Y ya escuché La historia que contó la mujer Y... Y eso ya Me cayó más fuerte todavía Digo que voy a llamarla bien Pero tardó Tres semanas en llamarte ¿Tú te acordabas? Hombre Recordarme me acordaba Pero digo ya Como aquí se llama Llama mucho Digo ya Habrá cogido pareja Tú dijiste Esta ya Esta ha encontrado pareja Y yo me despido Bueno Pero Fue un momento muy bonito para ti Cuando te llamó Además me dio mucha alegría Eh... Manuel Tú te acordabas Inmediatamente dijiste No me voy a acordar Si yo te llamé Y me interesaba La primera vez Dos horas al teléfono ¿Tú habías hablado así alguna vez Seguido dos horas? ¿En tu vida? En la vida Nunca Bueno pues Este hombre dice Que quiere Habéis hablado los dos De ir con pies de plomo Hombre Hay que eso bueno para todos Lo mismo para ellas Que para mí A poquito a poco Hombre No tenemos edad De decir Vamos a estar Dos o tres años ¿No? De novio Pero Lo menos conocen un poco Para no dar Un paso adelante El falso Que no sea algo Que de salir mal Es malo para los dos Él dice Es preferible Ir poco a poco Conocerse Y si luego Con conocimiento de causa Uno decide Que quiere dar ese paso Tiene más posibilidad De que salga bien Si uno Ha pensado Y si uno ha ido despacito Me parece muy bien Loli Él ha dicho Que le conmueve Especialmente Se remueve Cuando escucha Que le llamas cariño Si Es verdad Habéis llegado Hasta ese nivel De confianza ¿No? Si Si Me parece estupendo Público ¿Hacen buena pareja? Si Ahora Me preocupa una cosa Ella tiene El mismo bigote Que él Estoy mintiendo He dicho algo malo Lucía He dicho la verdad Pasa que es que Decir la verdad Parece que no Pero es que Juan Es que Juan tiene un bigote Muy preparado Si Es que eso solo hay Muchas gracias Lucía Muchas gracias Pero a lo que vamos Sepan ustedes Manuel Dice que se siente Como Nunca Hace dos Semanas Que su vida cambió Que te Te apetece Coger el teléfono Que te gusta Llamarla ¿Tú encuentras Consuelo en eso? Hombre Y dicho Mucho Porque varía mucho A no charlar con nadie Estar todo el día allí metido Porque yo salgo del paseo Cuando vuelvo para atrás Si encuentro algún amigo Que charla un poquitín Y si no A la casa A las once o a las once y media Ya estoy en la casa Y ya solo allí Sin hablar con nadie ¿Qué hago yo? Sin hablar con nadie Ni nada Ni nada Claro Y la escucho que me llama Y empezamos a hablar En una confianza Que a mí me están cantando Este cariño dice Este hombre Yo no lo había sentido nunca No Ella dice lo mismo Así que Yo creo Antonio Esta Pareja Loli y Manuel Que me recuerdan Unos artistas Ya Cuando tú quieras Antonio La cosa está preparada Suerte Que os caigáis bien Rápido Ojalá os agradéis Después de la actualidad Gracias Buenas tardes Laura Correo Buenas tardes Comenzamos nuestra sección De actualidad Contándoles que En Málaga Unos padres Denuncian Que una menor De 14 años Acosa De una manera Muy violenta A una hija De la misma edad Que la acosadora Según los padres Juan Esta niña Está sufriendo Acoso escolar Desde hace nada menos Ya que 4 años Dicen los padres Que incluso han llegado Hasta en dos ocasiones A cambiar a la pequeña De colegio Para ir huyendo De esta presunta Acosadora También adolescente Pero es que Este acoso Que denuncian los padres Y que comenzaba hace años A las puertas del colegio La otra semana pasada Fueron patadas Y puñetazos A raíz de una paliza Dicen los padres En la puerta de clase Esto ha ido ya A mayores Este acoso Ya no ocurre En el ámbito escolar Dicen que la agresora Está buscándola ya Por las calles Y el episodio Más violento Ocurrió el pasado domingo Eso que ven en las imágenes Esos orificios Que mostramos Son Dicen los padres De los intentos De darle con una navaja Con un cuchillo A su hija Y por eso Le perforaron la ropa De esa manera Una agresión del domingo Con navaja Y con mechero Intentando quemarla Por eso Hace escasamente unas horas La agresora Ya ha sido detenida Y por eso Mi compañera Mercedes Núñez Ha querido trasladarse Hasta Málaga Para poder hablar Con estos padres A los que en todo momento Van a ver de espaldas Para poder preservar La identidad de la pequeña Esta es la entrevista Que los padres de la menor Presuntamente agredida Le han concedido A mi compañera Mercedes Nosotros estamos En la puerta De la audiencia provincial Porque los padres De la menor Acosada presuntamente Por unas compañeras de colegio Tendrán hoy que entrar En breves momentos Porque la fiscalía De menores Los ha llamado A mediodía Por lo tanto Esa llamada Que no esperaban Que se produjera En el día de hoy Finalmente Le han llamado Y yo no sé Que esperan Que va a pasar En la tarde de hoy Pues que se le va a tomar Declaración A la presunta agresora Va a declarar A mi hija también Todo lo hecho Acontecido Y esperamos Poder salir de aquí Con una orden De alejamiento Al menos Para que mi hija Puede salir tranquila A la calle Vamos a remontarnos Porque según Nos ha contado Esta familia Y según Lo han denunciado Su hija Nos contaba Que ha sufrido Dos agresiones En una misma semana Con una navaja Pero sobre todo Quieren contar Lo que sucedió El pasado domingo ¿Qué pasó? Pues la había agredido Ya anteriormente Y no la queríamos Dejar sola a la calle Pero ella Intenta hacer Una vida normal Como iba a casa De mi madre Que estaba a 500 metros De mi casa Llevaba el móvil Llamó antes Voy a salir con el perro Quiero salir sola El domingo Mediodía No me van Entonces pues Llamó Salió A los ocho minutos Le mandamos un whatsapp No contestó Ya íbamos a bajar A la calle Llegó apurreando La puerta Entró para adentro Histérica Otra vez me han cogido Me querían quemar El perro ¿Qué pasó exactamente? Pues ella iba andando La abordaron por la espalda Tiraron de ella Unos metros La llevaron a una esquina Que no hay comercio No hay Portales No hay nada Y Primero le quitaron al perro La agarraron Entre cinco niños La Excompañera De colegio Volvió a sacar La navaja Sacó un mechero Intentó meterle fuego Al perro Entonces fue cuando Mi hija reaccionó Después sacó la navaja Para apuñalar al perro Y ahí ya fue cuando Ella metió la mano Se llevó Un corte en el brazo La tiraron al suelo Y la agarraron Entre cinco niños Mientras la agresora La cogía del pelo Y le quemó el pelo Con un mechero Ya ella se pudo Zafar Y sale corriendo De espavoría Pero por lo que nos cuentan Desgraciadamente No es la primera vez Que ocurre Porque esta familia Nos cuenta Que ya hace cuatro años Exactamente Denunciaron Lo mismo O algo muy parecido ¿Qué pasó? Sí, bueno Esto viene de Cuando la niña Estaba en quinto de primaria Que allí ya pues Empezó a sufrir Acoso escolar Ella recibía Collejas Patadas Pelliscos La aislaban La insultaban A diario Fuimos a hablar Con la tutora Con la directora Mandamos escrito A la delegación De educación Pero no se hizo Absolutamente nada Entonces Terminando en primaria Pues la matriculamos En el instituto Que le correspondía Pero al ver Que el acoso Continuaba por internet La cambiamos de centro La hemos cambiado dos veces Porque hace dos años ¿Os dais cuenta? Precisamente Que el acoso Ahora es por internet Exactamente Exactamente Pues insultos Amenazas por internet Tuvimos que quitarle Facebook Facebook 20 Y aislarla de todo Porque Iban a por ella Pero claro El instituto Está por la misma zona Donde están Donde viven las agresoras Entonces claro Siempre hay Alguien que conoce a otro Que conoce Se enteran De que Del instituto En que están Y vuelven otra vez A por ella Volvemos a cambiarla Y nos encontramos Otra vez con lo mismo Y Y entonces pues Ya no sé Que es lo que nos queda Cambiarnos de ciudad O O es que no lo sé Porque como esto No se le ponga freno Yo no sé Que es lo que va a ocurrir Nos contabais Que la niña Está muy afectada Por todo lo que está pasando Pero ¿Cómo lo está afrontando? ¿Cómo es su día a día? Pues Tiene Diagnosticado Estrés postraumático crónico Distimia Baja autoestima Y una batería De síntomas Tremenda Está Salta por cualquier cosa Está apoyada por medicación Está en tratamiento Psiquiátrico también Y Ya Últimamente Estaba empezando A dormir bien Tenía muchísimos problemas De concentración En los estudios Había perdido peso Ya había recuperado peso También Había superado un poquito Los problemas de concentración Pero con las nuevas agresiones Ha vuelto otra vez Atrás Vuelve a tener pesadillas Se vuelve a despertar Por la noche Con los estudios Está preocupada Porque es muy buena estudiante Pero se da cuenta De que quiere Y Y El cuerpo no ayuda para más Porque es un más rato Después de otro Después de todo Lo que nos habéis contado Que está pasando Que también está pasando La menor Que en este caso Es la más importante Del caso de la historia Que estamos contando En la tarde de hoy ¿Qué pide la familia Además de esa orden De alejamiento Que va a solicitar Como decimos En breves momentos El abogado Ustedes tenéis que entrar Prácticamente ya Porque así lo ha requerido Y así lo ha querido La propia Fiscalía de Menores Tras la denuncia Que ha interpuesto Esta familia ¿Qué pide la familia Y también queréis agradecer A una asociación Que siempre ha estado Al lado vuestra Pues Pedimos Primero La orden de alejamiento Y después Que se apliquen Al menos medidas educativas Sobre esta niña Porque yo tengo Otra hija con cuatro años Y yo quiero que mi hija Con cuatro años No tenga que vivir Como esta Que se educa a los niños Al menos desde los centros Que cuando un padre Llega diciendo Mi hijo sufre acoso No está loco Porque lo vivimos En la casa Quiero agradecerle A Prodeni Que ha sido el que Nos ha ido guiando En todo el calvario Que hemos ido pasando Y por donde Se ha podido Empujar un poquito Aquí en Fiscalía Para que tomen cartas En el asunto Y a mi abogado José Luis García Roser Que está haciendo Un alabón Encomeable Además de esta orden De alejamiento Su abogado Si no pide también Protección Para la menor Exactamente Protección Pues muchísimas gracias Por atendernos En la tarde de hoy Les vamos a dejar Porque en breves momentos Como decimos Esta familia Tendrá que entrar En la audiencia Y exactamente Hablar Con su abogado También Porque están citados En estos momentos Para declarar En la Fiscalía de Menores Así que muchísimas gracias Y nosotros estaremos Muy pendientes De lo que ocurre En este caso Muchas gracias Mercedes Núñez Efectivamente Seguiremos pendientes De lo que pueda suceder De lo que acontezca Pero cambiamos de asunto Y les hablamos Ahora de una mujer Mujer que con cerca De 90 años Se está luchando Sigue haciéndolo Incansablemente Para saber Qué es lo que ocurrió Con su cuarto hijo Ella cree Que lo robaron Al nacer Laura Teresa está convencida Juan De que le mintieron De que aquel cuarto hijo Aquel cuarto vástago Que además les hacía Mucha ilusión Porque era el primer varón Ella está convencida Que aunque nació prematuro Y bajo de peso Ese niño Está vivo a día de hoy Desconociendo Quién es su madre verdadera Este niño Nació El 15 de noviembre De 1967 En lo que era El hospital De las cinco llagas En Sevilla Por lo tanto Estaríamos buscando A un hombre Que ahora mismo Tendría 46 años Ha pasado mucho tiempo Pero Teresa Recuerda perfectamente Cada detalle De qué fue lo que pasó Aquel día Decía Teresa Y su hija María Teresa Buenas tardes Buenas tardes Que usted tiene la mente clara Que recuerda perfectamente Todo lo que sucedió Pero yo me pregunto Aunque uno tenga buena memoria Teresa Nosotros en el programa Ya hemos entrevistado A muchas madres Que por desgracia Piensan que fueron víctimas De aquella trama De bebés robados Pero yo nunca me he encontrado Teresa Con alguien de tanta edad Como usted Casi 90 años Yo no sé de dónde Se saca Con los tres años 88 Bueno no vamos a poner dos El día 8 de junio 88 exacto ¿De dónde se saca Con los 88 años Esta puerta Teresa Para poder averiguar Y para poder investigar ¿De dónde saca usted Mi marido va a cumplir El 26 de noviembre Y tiene la memoria Igual que yo Llevamos 63 años El 6 de noviembre Hicimos casados Pero la pregunta De la señora Buenas tardes ¿De dónde saca usted Fuerza para esta lucha Con esa edad? Pues eso me dicen Los médicos Ahora que estuve Con un infarto En Osuna Y me lo dicen Teresa Usted ya tenía tres hijos En el mundo Cuando nace ese bebé Del que estamos hablando ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Cómo venía el niño? Y si tenía algún riesgo El niño Yo Desde que me quedé embarazada Precisamente A propio Porque teníamos Muchas ganas De un varón Sabía que era un varón Porque era distinto De las niñas Y yo estuve perfectamente ¿No tuvo problemas? Problemas ninguno Un embarazo muy bueno Trabajando mucho En mi casa Criando a mis niñas Y ya está ¿Pero la placenta? ¿Usted tuvo problemas En la placenta? ¿Le hicieron Se estalla? Ya cuando Llevaba seis meses Y medio O así Pues me noté yo Que tenía ahí Olorcillo Y entonces fui A la hospital Ese mismo A las cinco llagas Y ya me dijeron Porque entonces No hacían ecografías Me dijeron Que precisamente El niño Nacería antes de tiempo Porque venían placentas Previas Le hacen la cesárea Nace ese niño Con poco peso Teresa Pero ¿Qué cosas Empiezan a pasar A raíz de que usted Da a luz Cosas que no Le cuadran O que no Hay alguien que de repente Tiene muchísimo interés Yo lo único que me pasó Es que me dejaron dormida Y cuando iba Volviendo ya De la anestesia Digo Por favor ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Dice un varón Digo Ay que contenta Que contenta Y mis niñas también Digo Ay por favor Enséñamelo Dice No el niño Lo hemos llevado Corriendo A la incubadora Porque está muy malito Está bien enfermo De corazón Y digo Por favor Por favor Enséñame Lo que los quiero ver No me lo enseñaron Y estaba Cuando ya yo me puse Un poco mejor Me han recuperado Ya que me sacaron Para afuera Para llevarme a la habitación Estaba mi hija Y mi marido allí Y tampoco Se lo quisieron enseñar No Livo no lo vimos Livo no Así que me llevaron Y una monja Venía Tres veces al día A conformarme A decirme Que Dios me había quitado Lo que menos podía sentir Que para qué quería Yo un niño enfermo Que estaba enfermito De corazón Dice Usted tiene su Por favor Le daba yo un chillo Por favor No me diga usted eso Que yo lo que quiero Es tener mi niño también Y venía tres veces A conformarme Y cuando me vino El apoyo tan grande De leche Ella fue la que me fajó Muy bien fajada Porque yo Tenía mucha leche Y estuve allí Por Entonces la cesárea Ductaba uno más tiempo Una semana Por lo menos Una semana estuve Y cada día Venía a conformarme Pero Teresa Cuando le comunican Que su hijo Ha fallecido ¿Quién se lo dice Y qué explicación Le dan? Me lo dice la monja La monja viene Y me lo dice Que llame a mi marido Porque mi hija Estaba allí conmigo Que ella era la que Me estaba cuidando Que llama a mi marido Que el niño ha fallecido Esto fue a las doce del día Que había fallecido Antes Unas horas antes Y yo entonces Usted pregunta Si lo puede bautizar Yo le pregunto Que por favor Yo ya se lo había dicho Anteriormente Y ella dice Dice que había un cura Que lo había bautizado Digo Ay Ay por favor Mi niño lo va a ir a enterrar Sin bautizar Dice No El niño está bautizado ya Con el nombre de Ramón Granado Digo Ay Y dice el cura Que está aquí Lo ha bautizado ya Ya dicen ellos Que hicieron todo aquello Pero después de mucha insistencia Si hay alguien Que consigue ver a ese bebé Desde luego no vivo Alguien poco habitual Que sea la persona Que vea en estos casos A los niños Porque es la hermana De aquel bebé Que ahora mismo Estamos buscando Porque tenía usted María Teresa Ya 16 años En aquel entonces Y como recuerda Ese momento Como fue aquello Bueno pues Fue un momento Lo recuerdo muy No sé Lo recuerdo muy mal Porque No pudimos verlo En vida Entonces Dijimos Mi padre y yo Que queríamos verlo Y nos dijeron Bueno Se lo vamos a enseñar Y nos enseñaron Un niño envuelto en gaza Que El aspecto que tenía No era de un De un niño Prematuro De 7 meses Porque 7 y medio Tenía Parecía más grande Y además Tenía mucho pelo Y no sé Le dijeron desde luego Que era prematuro Que venía con poco peso Y luego el cadáver Que vieron Como ha pasado En otras ocasiones Era de un niño Desde luego Bastante grande Como para ese tiempo Eso en cuanto a las Pruebas de lo que recuerdan De lo que vieron Por ahí Pruebas que se han caído A día de hoy Después de investigar Y recopilar documentación ¿Qué podemos contar de eso? Bueno pues claro Como yo siempre Me quedó la cosa De que bueno Allí había cosas raras Que no me parecían normales Pues nosotros Con el tiempo Hemos pedido Certificado de defunción En el registro civil Y no hay No hay legajo de aborto Porque al ser un niño Que según ellos Murió antes de las 24 horas Era un legajo de aborto Lo que tenía que haber Pero no hay En el registro civil no hay Y en el cementerio Pues no No han dado un certificado Como que allí No hay ningún enterramiento A nombre De ningún hijo A nombre de María Teresa Lá Y en la muerte El rastro de ese niño No se encuentra Por ningún sitio Solamente en un único documento Que ellos guardan Como era un paño Que contradice Todo lo que en teoría Parece que está oculto En el resto de documentos oficiales Que es que La cartilla de nacimiento En la cual dice Que el niño ha nacido El peso que tiene No dice en ningún momento La firma La firma Del director Claro Que tenga ninguna enfermedad O sea solamente dice Que ha nacido Por el prolazo De cordón Y por un problema En la placenta Pero nos dice Que el niño Este enfermo Es lo único que tenemos Que si no tuviésemos eso Pues no puede Se había borrado Todo el rastro De la vida De su hermano Y mi marido Vino y me lo dijo A mi Digo Ay por Dios No va a ir nadie Que pena Dice Pero para que vamos A pasar más rato Entonces ellos Se hicieron cargo Del entierro Y le dio La mortuoria Que precisamente Todavía la tengo Porque nosotros No queríamos mortuoria Pero un amigo Lo metió por eso Y la tenemos todavía Y allí no aparece En el seguro Ninguno En el seguro No aparece tampoco Enterramiento Ninguno De ningún hijo Almudena Es lo que nosotros tenemos Bueno Toda esta situación Afecta como al resto De personas Que pasan por este terrible trance Pero en su caso Hay una especial prisa Por encontrar O por saber algo De este hombre Ya Que por cierto Ella dice Mi Ramón Pero no sabemos Que nombre Si vive Con que nombre estará Eso está claro Pero sería un hombre De 46 años Ahora el día 15 De noviembre Lo cumpliría Cumpliría el 15 de noviembre Y la prisa que hay Es porque Por la edad Claro Por la edad que tiene La edad de usted 88 y la de su marido 90 Y se iba a cumplir 96 El día 6 de noviembre Que quieren Por supuesto Me imagino Antes de que ocurra Nada malo Y la vamos Va para 64 años casados Y 8 que nos conocimos Si Bueno Y bueno Pues nosotros Lo que hemos hecho Ha sido Como ustedes saben Mostrar A estas dos señoras Con esa reclamación Y con esa información De lo que ocurrió Aquel día En aquella clínica Por si alguien Que cree que puede Identificarse Viendo esos dos rostros De esas dos mujeres Si encuentra algún parecido Y si su historia No tiene mucho sentido Y si alguna vez Ha habido algún indicio De que algo No era lo habitual Que usted tiene dudas Tiene ahí un número De teléfono Al que puede llamar A ver si consigue Sacar a esta gente De esta situación Antes de que pase más tiempo Porque son personas Que tienen ya mucha edad Y querrían resolver esto En vida Gracias por estar Esta tarde con nosotros Gracias Muchas gracias Tenemos allí A una pareja Tenemos a Loli Y a Manuel Que están ahí Esperando ahora sí A que se proceda A retirar esa mampara Y que se vean Recuerde Él es el hijo De Fumanchu Con pelo largo Con bigote Veremos si a Loli Le gusta Porque Loli Ha estado 40 años sola No va a llegar ahora Y con el primero Pero yo creo que sí El público ha dicho Que también Que tienen pinta De hacer buena pareja Y es verdad Adelante ¿Qué habría hecho esto? Ni bigote Ni pelo largo ¿Qué tal? Muy bien Muy bien A ver que os vea El público Mirad para allá Porque están Que se van a romper El cuello Las de arriate Con perdón Bueno Intentaros tranquilamente Intentaros tranquilamente Ellos dos Se acaban de ver Por primera vez Y nosotros queremos Darles las gracias Por haber tenido El detalle De venir a compartir Con todo el público Esta primera vez En la que se vieron Que puede ser muy importante Para sus vidas Dar las gracias Gracias a Lucía y a Salvador Por haber venido aquí Confiando también en nosotros Para salir de esa situación Con la que no están conformes Y ahora voy a pedir disculpas Y perdón Arrepentimiento Remordimiento Con el público De arriate No 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 Porque Ha sido una tarde Han conseguido desactivar Una laca Que venía peligrosa Esa mujer Está neutralizada No hay peligro ya Por tanto Le doy las gracias A arriate también Hombre Por haber estado con nosotros Y Ya está ahí Nuestro compañero Modesto Buenas tardes Buenas tardes Juan Buenas tardes Arriate Que bien se comen Arriate Juan Que maravilla A mi yo no voy Por si me envenenan Tú No me atrevo Bueno señores Espectadores de la tarde Espectadores de Andalucía Derecho Faltan dos días Solo dos días Si todos los días Ven ustedes El programa de Juan y Medio Dentro de dos días Tienen que grabarlo Llevárselo a sus hijos A sus nietos Repartirlo por medio del mundo Porque el programa promete A ver si cumplimos Yo creo que sí Hombre Tú cumple todo un día Tenemos mucha ilusión Sí Son mil programas Bueno Loco por verlo Loco por verlo Un beso para todos por ahí Muchas gracias Igualmente Me ha gustado Tenemos que contar muchas cosas Hoy para empezar A avisarles Bajan las temperaturas Para mañana Notable descenso De nuevo Hoy vamos a estar Con gente importante Hoy vamos a estar También con andaluces Que se las prometen felices Como estos Vean Me llamo Nati Tengo 48 años Y me voy a Alemania Para buscar una oportunidad Me llamo Antonio Tengo 40 años Tengo dos hijos Y llevo mucho tiempo Sin trabajar Y por eso me voy a Alemania Soy Jacqueline Tengo 20 años Soy azafata de vuelo Pero trabajo como camarera Y me tengo que ir a Alemania A buscar mis sueños Se van a Alemania A trabajar En Baviera Quieren trabajadores De la zona de Almuñeca No es un timo No es un engaño Ahora le contamos Por qué precisamente Los están buscando En esta parte de Andalucía Hay 20.000 empresas alemanas Que necesitan empleados De esta zona Verán por qué Se podrán imaginar La expectación Que se genera ahí Y expectación También Con esta gran mujer Que van a ver inmediatamente Ahí la tienen Dice que se retira Pero nosotros No lo queremos creer Fernando Yo tampoco Yo lo que no me creo Es que la tenga aquí al lado Y la pueda incluso tocar Paloma San Basilio Bueno, qué suerte Qué suerte tenerte aquí Con ella vamos a estar Dentro de un momentito Porque tú hablas de andaluces Importantes Y ella también se siente Muy andaluza De hecho Estuvo viviendo en Sevilla Durante su infancia Incluso aquí aprendió a cantar Creo que te dio clase Adelita Domingo Adelita me enseñó A bailar A cantar Y a ser libre Que es importantísimo Bueno, lo más importante Que si ustedes no han visto nunca Paloma San Basilio En directo Solo tienen una oportunidad La que se les presenta El próximo 24 de noviembre Hace 20 años Que no canta en Sevilla En un ratito 20 años Qué barbaridad Cuántas cosas han pasado Pero han pasado Han pasado cositas Han pasado muchas cosas Sin más que van a pasar El día 24 Así que allí todo el mundo Y todas esas cosas Las vamos a contar enseguida Hemos visto en un ratito Pero qué guapísima está Enseguida comienza Andalucía directo ¡Gracias!